¿Qué es el sistema endocrino? ¿Qué es el sistema endocrino? Todo lo que es el resumen, entre comillas, de lo que es el sistema respiratorio. ¿Verdad? Vamos a ver las características. Dentro de las características vamos a ver las generalidades, las funciones del sistema respiratorio. Vamos a hablar un poco del epitelio respiratorio. Y vamos a ver a grosso modo lo que es la división del sistema respiratorio. ¿Ya, chicos? Luego, vamos a comenzar. Tenemos las características. Entonces, ustedes saben, el sistema respiratorio está compuesto... Cuando ustedes saben del sistema respiratorio, lo primero que se les viene a la mente son los pulmones. ¿No? Alguien que no sabe el sistema respiratorio, hay a pulmones, nariz. Ya, eso es lo más común. Entonces, está compuesto por dos pulmones y a esos pulmones súmale lo que son las vías respiratorias. ¿No? Que va desde la nariz, ¿no? Sigue la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. ¿No? Y ya luego los bronquiolos ya dentro de lo que es el pulmón. ¿Ya, chicos? Algo importante es que quiero que sepan que hoy día vamos a estudiar como tal, pues, ¿no? Cavidad nasal, un poco de la laringe, un poco de la faringe, un poco de la laringe, la tráquea, los bronquios. Ustedes no van a escuchar que vamos a hablar de pulmones. ¿Ya? Los pulmones, chicos, es un conjunto, es un conjunto de todos los bronquiolos y del tejido conectivo que se encuentra aquí, que sostiene estos bronquiolos. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes sepan los tubitos, ¿no? Los tubitos que son los bronquios, los bronquiolos. El conjunto de todo esto, chicos, forma lo que es el pulmón. ¿Ya? Forma lo que es el pulmón. Por eso, como tal, no estudiamos pulmón. ¿No? Si no estudiamos los componentes del pulmón. ¿Ya? Solo para que lo tengan claro. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense. Inicio, cavidad nasal o nariz. Y final, alveolos. ¿No? Miren, los alveolos, los famosos alveolos. Chicos, funciones. Funciones del sistema respiratorio. ¿Qué hace? Conduce el aire. ¿No? Conduce el aire. Obviamente, ese aire que conduce tiene que filtrarlo. ¿No? Tiene que filtrarlo. Y una vez que el aire llega a las partes más profundas, ¿qué ocurre? La respiración o el intercambio de gases. ¿Ya, chicos? Intercambio de gases, respiración. ¿Dónde ocurre? Esto ya lo saben, pues, ¿no? Cultura general, ¿no? Ocurre a nivel de los alveolos, ¿no? El intercambio de gases ocurre a nivel de los alveolos. Y vamos a ver en qué otras estructuras más puede haber intercambio de gases. ¿Ya? Pero, cultura general, ¿dónde ocurre el intercambio de gases? A nivel de los alveolos. Nunca se lo voy a olvidar. Obviamente, también el sistema respiratorio tiene funciones que ya son causa del paso del aire. Tenemos la afonación y las respuestas inmunitarias, ¿no? Porque cuando tú respiras, estás respirando todo lo que hay en el ambiente. ¿No? Partículas, virus, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, tiene que tener una respuesta inmunitaria adecuada para evitar patologías. ¿Ya, chicos? Ahora, mira. Particularidades a nivel embriológico. La porción superior del sistema respiratorio, la parte de aquí, no todo lo que esté en colores, es asociada al desarrollo de la cavidad bucal. Bueno, ustedes esto ya lo deben saber por envirología, ¿no? Así que solo es un recuerdo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la porción inferior del sistema respiratorio está desarrollada a partir del divertículo laringotraquial del endoderno. ¿Ya? Acuérdense esto. El divertículo laringotraquial está relacionado con la formación de las estructuras de la porción inferior, ¿no? La porción inferior. ¿Ya, chicos? La porción inferior. Ahora, ¿cuál es la porción superior y cuál es la porción inferior? La porción superior va a ser, ¿no? La cavidad nasal, la faringe y parte, ¿no? Parte de la laringe. ¿No? Parte de la laringe. Pero principalmente la faringe y la cavidad nasal, ¿no? Y la cavidad nasal. La laringe, la tráquea y todo lo que vienen a ser los bronquios y bronquiolos es la porción inferior, ¿no? La porción inferior. Ahora, ¿ya? Ahora, chicos, funcionalmente, ¿no? Funcionalmente, el sistema respiratorio se va a dividir en una porción que conduce el aire y una porción que genera el proceso de respiración. Porción conductora y porción respiratoria, ¿no? Porción respiratoria. Donde inicia la porción conductora, inicia en la cavidad nasal y termina en los bronquiolos terminales. Ya está siendo claro, ¿no? En los bronquiolos terminales. Y donde inicia la porción respiratoria, en los bronquiolos respiratorios. Y donde termina, en los alveolos. ¿Ya? En los alveolos. En la porción conductora, generalmente, lo que ocurre va a ser la filtración del aire, ¿no? Y el calentamiento del aire. La filtración del aire, sus propiedades inmunológicas, ¿no? Del sistema respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dice su nombre, no? Porción conductora, ¿no? Solo va a conducir el aire. Va a conducir el aire. La porción respiratoria va a ocurrir lo importante para nuestro organismo. El intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo principal. Ahorita vamos a ver qué cosas, qué otras estructuras encontramos en la porción conductora. Y qué otras estructuras encontramos en la porción respiratoria. ¿Ya? Así que, vamos por partes. Ahora, chicos. Hay importante, algo importante de lo que tenemos que hablar es el epitelio respiratorio. ¿Ya? Cuando ustedes, en algún momento de su vida, en el hospital, cuando lleven patología, les pregunten qué tipo de epitelio encontramos en el sistema respiratorio, su respuesta va a ser la siguiente. Epitelio, pseudocentificado, cilíndrico, ciliado. Epitelio, pseudocentificado, cilíndrico, ciliado. ¿Ya, chicos? Otra vez. No se vayan a olvidar, por favor, nunca. Ha preguntado eso en el examen y la gente se equivoca. Ustedes no pueden equivocarse en algo tan sencillo. Les están regalando una pregunta. ¿Ya, chicos? Así que, por favor. Epitelio, pseudocentificado, cilíndrico, ciliado. ¿Ya? Cilíndrico, ciliado. Acuérdame. Obviamente, este epitelio, como ven acá en esta imagen, va a ir modificándose conforme vamos llegando a la parte final. ¿Verdad? Mira, hasta los bronquios, ¿no? Hasta los bronquios, el epitelio como tal es ciliado, pseudocentificado. Y cilíndrico. Luego de acá, epitelio, pseudocentificado, cilíndrico, ciliado. Cuando llegas a los bronquiolos, ya empezamos a perder altura y vamos a encontrar, vamos a encontrar, ya no pseudocentificado, sino vamos a encontrar solo cilíndrico. Ya solo cilíndrico. Y conforme vamos acercándonos a los alveolos, esas células cilíndricas se van haciendo cúbicas. ¿Ya? Se van haciendo cúbicas. ¿Ya, chicos? Y entonces, ténganlo en cuenta. Ya, ténganlo en cuenta. Pero si ustedes le preguntan cuál es el epitelio que recubre el sistema respiratorio, acuérdense. Ciliado, pseudocentificado. Epitelio, pseudocentificado. Epitelio, cilíndrico, ciliado. Es lo mismo, ¿no? Solo que está en diferente orden, ¿no? Es diferente orden. Pero es lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense eso. Ahora, otra pregunta que yo he visto que han preguntado, es esto de acá, por eso se lo he puesto. Una enfermedad asociada a este epitelio es la metaplasia escamosa. ¿Ya? La metaplasia escamosa. Chicos, no se van a olvidar. Esto también es cultura general. Metaplasia escamosa. Cuando ustedes les hablen de metaplasia escamosa, acuérdense, va a ser el cambio de cualquier epitelio a un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Ya? Plano estratificado no queratinizado. ¿Ya, chicos? Específicamente, ¿no? Cuando metaplasia es el cambio de un epitelio por otro epitelio. Metaplasia es el cambio de un epitelio por otro epitelio. Cuando estamos hablando, por lo general, de patologías relacionadas al sistema respiratorio, vamos a hablar de metaplasia escamosa. Escamosa. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? En este tema, ¿no? Tienes tu epitelio cedrocentificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Y por el uso de estímulos irritantes, constantes, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, el vape, el cigarro, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Este epitelio se va a modificar. Se va a modificar y se va a volver epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Por eso se dice escamoso. Recuerden que otro sinónimo de epitelio simple es el escamoso. Epitelio plano, no, plano estratificado no queratinizado. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdate. La metaplasia, ¿qué es? Es el cambio del epitelio cedrocentificado o el epitelio respiratorio por un epitelio estratificado no queratinizado. ¿Ya, chicos? Y ahora, en este epitelio vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿no? Obviamente, por acá, por debajo, ¿no? En mis cuidas, en el epitelio respiratorio, vamos a encontrar otras células. Vamos a encontrar las células cilíndricas ciliadas, ¿ya? Las células cilíndricas ciliadas, que son las altas que tienen cilios. Vamos a encontrar las células caliciformes, que son células que producen moco. Vamos a encontrar las células en cepillo, ¿no? Ya en menor cantidad. Vamos a encontrar las células basales. ¿Verdad? Vamos a encontrar las células basales. Estas células basales, obviamente, pues, van a dar origen a las células cilíndricas ciliadas, o las van a reemplazar en algún momento. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué cosa, qué células me dan el aspecto de epitelio cedrocentificado? Me la da las células cilíndricas ciliadas y las células basales. Un epitelio cedrocentificado como tal. Acá tú ves, mira, ves esta célula chiquita, esa es una célula basal. Ves esta célula grande, esa es una célula cilíndrica ciliada. ¿Ya? Cuando yo tengo varias de estas, ¿no? Y así alteradas, vamos a encontrar que se está tratando de un epitelio cedrocentificado, ¿no? De ahí viene su nombre. ¿Ya? De ahí viene su nombre. Vamos a encontrar también, chicos, miren, células neuroendocrinas, o también conocidas como células de Kulchinsky. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que les mencioné que hay células que producen hormonas que se encuentran repartidas en todo el cuerpo? ¿Verdad? Pero lo que estudiamos la semana pasada fueron órganos formados por células que producen hormonas. ¿Ya? Pero estas células que producen hormonas se encuentran también repartidas en otros sistemas, como estas de acá, ¿no? Las células neuroendocrinas. ¿Ya, chicos? Y luego también tenemos las células cerosas, ¿no? Las células cerosas. ¿No? Ahí está su porcentaje. Difícil que les pregunten esto, pero por si ocurre el caso, vean acá la proporción de células cilíndricas ciliadas. Es igual a la de células calisiformes, las células que producen moco, y es igual a la de las células basales. ¿Ya? Y es igual a la de las células basales. 30, 30, 30. ¿Ya, chicos? Entonces, miren acá. Esto no está... Bueno, no he visto en su clase que hayan puesto las funciones como tal de cada una de estas células, pero acá se las he colocado, ¿ya? Para que tengan un video. Más rápidamente, ¿no? Células cíndricas ciliadas son... Cada célula aproximadamente tiene 300 cilios. Obviamente, ¿para qué? Para movilizar... Para facilitar la filtración del aire, para mover el moco, etcétera, etcétera. En una enfermedad relacionada con el síndrome de Cartagener, ¿se acuerdan? Ausencia de dineína. Eso evita que los cilios se muevan. Células calisiformes, ¿qué producen? Moco. Atrapa partículas, atrapa bacterias, y su producción aumenta cuando está expuesto a estímulos irritantes como el cigarro, ¿ya? O un proceso inflamatorio, ¿no? Una infección viral, una infección bacteriana, ¿ya? Células en cepillo. Son células con microvellosidades, ¿ya? Estas son células inmaduras, ¿ya? Son células inmaduras y tienen función de receptores sensoriales, ¿ya? Receptores sensoriales. Luego tienes a las células basales, son células cúbicas que no llegan a la superficie y tienen la característica de célula madre indiferenciada. ¿Qué quiere decir, chicos, esto? Que conforme lo necesita tu epitelio, va a renovar a cualquiera de estas células, ¿ya? Por lo general, regenera a células inundicas ciliadas y a las células calisiformes, ¿ya? Pero supuestamente si dicen que tienen células propiedades de células madre indiferenciadas, puede diferenciarse en cualquiera de estas. Chicos, luego tienes las células neuroendocrínicas o de Kulchitsky. Y estas son las principales. Estas son, tienen funciones puntuales, ¿ya? Tiene gránulos de secreción, ¿ya? Tiene gránulos de secreción, va a secretar, va a sintetizar ADH, hormona antidiurética, ¿ya? ¿Se acuerdan? Eso se secreta ¿en dónde? En la adenohipófisis, ¿correcto? En la adenohipófisis. Pero también tengan en cuenta que se puede secretar a nivel del sistema respiratorio en las células de Kulchitsky. ¿Ya? Obviamente, su aporte es mínimo, obviamente, pero también, ocurre, ¿ya? También ocurre. Mira, también está relacionada la secreción de serotonina relacionada a los tumores carcinoides, ¿ya? Vamos a encontrar que también pueden producir calcitonina, ¿ya? También pueden producir calcitonina, también pueden producir hormona adrenocortico tropa y también pueden producir somatostante. ¿Ya chicos? Somatostante. Entonces, si por A o B motivos, que no lo creo, pero si les preguntan en algún momento la glándula pituitaria, específicamente la del hipófisis, es la única glándula que produce ACTH, que produce somatostatina, la respuesta es falso, ¿no? La respuesta es falso porque vemos que encontramos también que se puede producir a nivel del sistema respiratorio en las células de Kulchitsky. Obviamente, recalco esto, obviamente, la cantidad que producen es mínima, ¿no? Comparada a la de la glándula principal, ¿no? Las que estudiamos la semana pasada, obviamente. ¿Ya? Pero es para que ustedes sepan. ¿No? Otra cosa que hacen esas células neuroendocrinas, van a detectar niveles de oxígeno y niveles de CO2, ¿no? Y niveles de CO2 en el aire que se inspira. ¿Ya chicos? Y finalmente tenemos a las células cerosas, ya esas producen una secreción cerosa, ¿no? Vamos a ver que vamos a encontrar diferencias entre lo que es el suero y lo que es el moco. ¿Ya chicos? El moco es una sustancia más espesa, tiene funciones particulares de, acá están, ¿no? De atrapar partículas, de atrapar bacterias, mientras que la secreción cerosa brinda una lubricación, es una especie de líquido lubricante, ya no tan espesa como el moco. ¿Ya chicos? Ahora miren, acá está, acá está lo que les decía, la división. Tienes la porción conductora y tienes la porción respiratoria. Chicos, esto es importante que lo anoten y lo tengan en un papel aparte, ¿ya? Para que no se pierda, pero algo que me sirvió a mí para recordarlo es que empiezan la cavidad nasal y terminan, el bronquio lo termina. ¿No? Todas las estructuras que están en el medio pues es ultra general, pues no ver de la cavidad nasal que sigue, sigue la faringe, luego sigue la laringe, luego la tráquea, luego los bronquios. ¿No? Después los bronquios que sigue, los bronquiolos. ¿Ya? Entonces, por si acaso, ¿no? Eso es lo que me ayuda a mí. En la porción respiratoria, bueno, tienes el bronquio respiratorio y tienes el conducto alveolar y, bueno, tienes al alveolo finalmente. ¿Ya? Después el alveolo tienes a las células y algo como tal que es exactamente, exactamente en donde ocurre el intercambio calcioso es la barrera aire-sangue, ¿no? Que está conformada pues por el alveolo y el endotelio y los componentes que están ahí. En su clase no estoy seguro de haberlo visto, de repente lo he visto muy rápido, pero yo se los voy a mencionar igual. ¿Ya chicos? Ahora miren acá. Esto es lo mismo, ya, es similar a lo que está en su clase. Así que yo prefiero hacer esta parte con sus dispositivos de su clase para que vayan aprovechando las cosas importantes. Yo les voy a resaltar lo que probablemente puedan preguntar. No estoy seguro porque no he visto, no sé qué tipo de preguntas es el docente, pero voy a hacer énfasis en eso. Entonces, antes de pasar a esa diapositiva, vean lo siguiente. La porción conductora, estamos hablando de la porción conductora, la cavidad nasal va a ser el primer componente de la porción conductora, ¿verdad? Por donde entra el aire. Va a tener tres partes, ¿no? El vestíbulo nasal o también conocido como la narina, vamos a tener la porción o área olfatoria y la porción o área respiratoria. Ya, ahorita vamos a ir a ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ya, chicos. Hasta acá, chicos, pero por casualidad alguien tiene alguna consulta, todo bien, todo claro. Algo que quieran que repita. Sí, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta es la diapositiva de tu clase. A ver, esto ya hemos visto, ¿no? Respiración, ventilación, conducción, respiración externa. Se refiere al ingreso, ¿no? Al ingreso del aire, ¿ya? Al ingreso del aire. Y esto es la parte a nivel interno, ¿no? El transporte de gases. Fusiones con el aire inspirado. ¿Qué ocurre con el aire inspirado, ¿no? Obviamente se va a conducir por toda la vía respiratoria, se va a calentar, se va a limpiar y se va a humectar. ¿Ya, chicos? A ver, en primera instancia, el calentamiento y la primera filtración del aire ocurre, ¿en dónde? En la cavidad nasal. Ya vamos a ver ahorita. ¿Cómo se calienta, dices, el aire? Nosotros en el, en el sistema respiratorio tienes el epitelio, células certificados, el líndrico ciliado y debajo de eso tienes una especie de submucosa. Esa submucosa es tejido conectivo y el tejido conectivo que tiene, chicos, tiene vasos sanguíneos, ¿verdad? Vasos sanguíneos. Clase 2, ¿no? La clase 2. Esos vasos sanguíneos transportan sangre, obviamente la sangre tiene cierta temperatura y eso, ¿no? Por un medio físico de convección, pues, va a calentar al aire, ¿no? Va a calentar al aire. Pero bueno, sepan que se calienta por los vasos sanguíneos subyacentes, ¿no? Sin tanto rollo, ¿no? Sin tanto rollo. Se limpia, pues, ¿no? Con los cilios, con las vibrizas, con el moco y su humecta con la sustancia cerosa y parte del moco. Ya, chicos, funciones generales, bueno, no sé por qué lo han dividido, decir, todos vienen a ser funciones del sistema respiratorio, ya, conducción del aire, vías aéreas, específicamente, ¿no? Sentido del olfato, obviamente, pues, chicos, ¿no? Les dije que había varias funciones que se derivaban del paso del aire, ¿no? Del paso del aire. Una de esas es el olfato, ¿no? El olfato. Específicamente el olfato ocurre, ¿por qué? Por el epitelio olfatorio que justamente lo vamos a ver en un ratito, ya, el epitelio olfatorio. Ocurre también lo que es la filtración del aire, ya les dije, ¿no? Mira, los cilios, el moco, por ahí, también siquiera después puedes agregar el azuero, perdón, la sustancia cerosa. La fonación, ¿no? La articulación de palabras a nivel de la laringe y el intercambio que ha sido estos chicos, esto jamás se lo van a olvidar en los alveolos pulmonares, ya, en los alveolos pulmonares. Ya, chicos, fonación, bueno, en la laringe sí saben, ¿no? Sí saben que en la laringe, también por cultura general en la laringe encontramos qué cosa en las cuerdas vocales, ¿no? En las cuerdas vocales. Chicos, cuando yo digo cultura general, me refiero a que no es que ya lo tienen, ya lo deban saber, sino que desde ahora, desde este momento que están llevando historiología, si es que no lo sabían, lo sepan y lo sepan para siempre, ya, porque son cosas básicas, por algo se llama ciencias básicas, ¿no? Ya, entonces acá está la división en zonas, por bueno, acá lo mismo, ¿no? La porción conductora y la porción respiratoria. A ver, chicos, vamos a, no, ya para avanzar rápido, ¿no? Ahí está, ¿no? La parte superior, ¿no? Hasta la faringe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? La parte superior hasta la faringe tienen diferente origen embrionario, ¿no? Parte superior y parte inferior tienen diferente origen embrionario. Esta es relacionada a la cavidad bucal y esta es relacionada al divertículo laringotraqueal, ¿verdad? Laringotraqueal. ¿Ya? Igual, ¿no? Fosas nasales, paranasales, paringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales. No, los bronquiolos terminales. A ver, chicos, algo, 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 esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta, no, a ver, acá está, la plumita. Acá, miren, la parte de arriba. Ustedes saben, ¿no? Tienen los bronquios y luego siguen los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos. Ahora, los bronquiolos tienen tres cosas. Tienes al bronquiolo propiamente dicho, ¿no? Al bronquiolo propiamente dicho. Tienes al bronquiolo terminal y tienes al bronquiolo respiratorio, ¿no? Respiratorio. Estos dos, chicos, estos dos tienen la misma estructura histológica. ¿En dónde viene la diferencia? La diferencia viene en el diámetro, ¿ya? Estas tienden a tener más diámetro, ¿no? El bronquiolo propiamente dicho tiene más diámetro y esta obviamente, como se está acercando a la parte final, tiene menos diámetro, ¿no? Tiene menos diámetro y está próxima que a los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diferencio un bronquiolo propiamente dicho de un bronquiolo terminal? Simplemente por el diámetro, ¿ya? Simplemente por el diámetro porque las estructuras histológicas son similares, son casi las mismas. ¿Bes, chicos? Entonces, tenganlo en cuenta por si acaso, ¿ya? Si no me equivoco, en esta clase de su profesor les hablan como tal de bronquiolo terminal. O sea, no se complica, ¿no? No se complican, pero sepan, pues, que tienes el bronquiolo propiamente dicho y tienes al bronquiolo terminal. Diferencias, uno tiene mayor diámetro, ¿no? Porque está más alejado de la parte final y otro tiene menor diámetro porque se está acercando a la parte final. ¿Ya, chicos? Entonces, luego pasamos al bronquiolo respiratorio y ya estamos hablando acá de la porción respiratoria, ¿no? El bronquiolo respiratorio, el bronquiolo respiratorio. ¿Está? Si de este bronquiolo respiratorio, ¿no? A nivel, miren, para que vayan yendo con la idea, ¿no? A nivel del bronquiolo respiratorio empiezan a aparecer bolitas. Esas bolitas son alveolos, ¿ya? Son alveolos. Si yo encuentro alveolos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Intercambio gaseoso. Por eso, también, en el bronquiolo respiratorio puede haber intercambio gaseoso, ¿no? Varía según la genética, varía según la persona, pero puede haber, porque a ese nivel empiezan a aparecer alveolitos, ¿no? Alveolitos. Una vez, ya, una vez que yo encuentro ya un montón, una fila, ¿no? Una fila de bolitas, ¿no? De alveolos, estamos hablando del conducto alveolar, ya no estamos hablando del bronquiolo respiratorio, sino estamos hablando del conducto alveolar, ¿no? Esta estructura, por lo general, se presenta cuando el bronquiolo respiratorio, ahí tienes tu bronquiolo respiratorio, tienes una bolita, tienes otra bolita, se divide en dos. Cuando el bronquiolo respiratorio se divide en dos, acá empieza la hilera de alveolos, ¿no? Y estamos hablando ¿de qué? Del conducto alveolar, ya del conducto alveolar. Un conjunto de conductos alveolares va a formar a lo que es el saco alveolar, ya, el saco alveolar. No es un conjunto de alveolos, es un conjunto de un montón de alveolos, ¿no? Hasta donde lleguen los alveolos. Si tengo un bronquiolo respiratorio que tiene muchos alveolos, ¿no? esparcidos, eso también para ayudar. ¿Ya, chicos? Eso más que nada anatomía, pero por favor, para que tengan una idea. Ya luego tienes alveolos finalmente y acá ocurre, pues, el intercambio gaseoso. Entonces, a lo que iba, ¿no, chicos? Acá, la cavidad nasal, ¿no? La cavidad nasal. Ya, aquí está la división en tres partes, ¿no? Vestíbulo, vestíbulo nasal, vestíbulo nasal, o también conocido como narinas, ¿ya? Es un nombre raro, chicos, ustedes hablen con propiedades, ¿no? Vestíbulo nasal, ya, vestíbulo nasal. Tienes, tienes la porción respiratoria o porción, eh, área o porción respiratoria y la, el área o porción olfatoria, ¿no? Olfatoria. A ver, no sé por qué lo he puesto así, ¿no? Yo preferiría poner esto primero porque ya vamos a ver, ya les voy a, ya vamos a ver por qué. Ya, vamos a la parte más sencilla, ¿no? La narina, ¿no? La parte por donde entra el aire. Va a tener dos partes, una parte anterior, ya, es dilatada y una parte posterior que se encuentra, que es la continuación de estas dos, ¿no? Que es la continuación de esta parte anterior. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Epitelio, estratificado, geratinizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en contacto con la superficie, obviamente tiene que tener protección, ¿no? Epitelio, estratificado, geratinizado. Cuando yo digo estratificado o poli-stratificado, perdón, estratificado o poli-stratificado, es lo mismo, por si acaso, es lo mismo. Y en la parte posterior, chicos, la diferencia es que no hay queratina, ¿ya? No hay queratina, sino es epitelio estratificado o poli-stratificado, como quieras llamarlo, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Ahora, chicos, ¿qué más? En el vestíbulo vamos a encontrar abundantes glándulas sebáceas, ¿ya? Vamos a encontrar glándulas sebáceas, vamos a encontrar glándulas mucosas, vamos a encontrar glándulas cerosas, ¿no? Hay subtipos de glándulas cerosas, tienes cerosa B y tienes a la cerosa E, ¿ya? Como tal, no he encontrado alguna función específica de cada una, sepan que producen suero, ¿no? Sepan que producen suero. Y, chicos, los vellos rígidos o vibrisas, ¿no? El principal método de filtración del aire, ¿no? Principal método de filtración del aire. Ya, chicos, epitelio nasal, acá. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto ya lo vimos, epitelio nasal. Células calisiformes, células miopiteliales basales, chicos, estas células miopiteliales se encuentran rodeando las glándulas, ¿ya? Se encuentran rodeando las glándulas. De acuérdense, siempre las células miopiteliales se encuentran rodeando glándulas. Ya, chicos, lámina propia. Lámina propia, que es el tejido conectivo, tejido conectivo. Ya, chicos, y bueno, como les mencionaba, hay tres tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas cerosas, las glándulas calisiformes, que son las que producen moco, y por acá, bueno, acá dice que son tres tipos, yo solo encuentro dos. ¿Pues es moco? Bueno. Acá está, pues, ¿no? Supongo que se hace referencia a los dos tipos de cerosas. Pero bueno, en fin, acá, bien, sigan la secuencia, ¿no? El aire se humedece por la secreción de las glándulas cerosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Les dije, ¿no? El suero humedece el aire. Llegamos a la superficie mucosa, ¿no? Que es la luz del sistema respiratorio, y vamos a encontrar el moco, ¿no? Este moco va a ser desplazado por los cilios, ¿no? Y se van a mover hacia la faringe, ¿no? Y en la faringe, ¿qué va a ocurrir, ¿no? O se expectoran, lo botas en forma de flema, o lo de glútex, o lo de glútex. Y bueno, chicos, también vamos a encontrar células inmunitarias, ¿no? Células inmunitarias, porque ese es el primer contacto que tenemos con el aire. Ya, chicos, lámina propia nasal, tejido conectivo, y ahora el área respiratoria, el área respiratoria. A ver, chicos, esto es, esto que está aquí, acá les ponen, esto de aquí, mira, en el área respiratoria, en el área respiratoria, tienes lo que son los cornetes. Primero con esta parte, ya tienes lo que son los cornetes. Ya tienes lo que son los cornetes. ¿Por qué es importante? ¿Qué es un cornet? Es un repliegue, ya, es un repliegue, es un repliegue óseo, recubierto por epitelio nasal, que hemos visto hace un ratito, cilíndrico ciliado, ¿no? Cilíndrico ciliado. Y estos cornetes también se les conoce como coanas, ya, coanas, acá está, coanas y meatos, ya, meatos. ¿Cuál es la función de estos cornetes, chicos? Estos le van a brindar al aire, van a favorecer que el aire, se caliente a primera distancia a nivel del nariz, calienta el aire, calienta el aire, ya, y también, ¿cómo lo calienta, no? lo calienta gracias a un mecanismo de turbulencia, turbulencia, ya, turbulencia, ¿no? Como son estructuras, son estructuras anormales, no son como especies de círculos, de semicírculos, va a generar que el aire choque contra las paredes, ¿no? Y eso lo hace con el fin, justamente, de que se caliente, ¿no? Porque en las paredes están los vasos sanguíneos. ¿Ya, chicos? Ahora, otra, acá les salen más cosas de la porción respiratoria, dicen que es la área más extensa, ¿no? Y acuérdense, chicos, dos tercios, ya, dos tercios inferiores de la cavidad nasal, dos tercios inferiores de la cavidad nasal, ya, dos tercios inferiores de la cavidad nasal. ¿Ya, chicos? Vamos a encontrar acá epitelio respiratorio como tal, ¿no? Todas las células que les mencioné, ¿no? Todas las células que les mencioné, ¿ya? Las células calisiformes, ciliadas, cepillo, neuronocrinas, todas, 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 ¿ya, chicos? Tienen su membrana basal, obviamente están fijadas, todo tejido epitelio está fijado en una membrana basal, y acá, chicos, tiene lámina propia. La lámina propia de esta área respiratoria tiene tejido conectivo y tiene colágeno, ya tienen colágeno, es tejido conectivo denso, tejido conectivo denso, tejido conectivo denso. Ya, chicos, se encuentra fijada al hueso, ya, se encuentra fijada al hueso, tiene vasos sanguíneos, ya, y tiene glándulas cerumucosas, ya, cerumucosas. Ah, chicos, ese es el epitelio respiratorio, ¿no? De esto ya hablamos, ¿no? Ya hablamos cómo es el epitelio respiratorio, ¿no? Acá tienes tu célula, el cepillo, tienes tu célula neuroendocrina, tienes tu célula ciliada, tienes tu célula calisiforme, ¿no? Esta también es una célula calisiforme, ¿verdad? ¿Cómo sé que es célula calisiforme? Porque, chicos, miren, esto es moco. Como ustedes vean, así esas estructuras, no lo confundan con, con adipositos, ya, los adipositos tienen un puntito así, tienen un puntito así, ¿ya? Así que no las vayan a confundir, ya, cuando vean sus prácticas. Ya, ¿qué más, chicos? A ver acá, mucosa respiratoria, epitelio salud certificado, la membrana basal, la lámina propia, ¿no? Otra vez, acá, le están dando más información de la lámina propia, chicos. Acá solo te dicen que es tejido, te dicen que es tejido conectivo denso. Acá están dando más cosas, mira, dicen, tejido conectivo rico en células inmigrantes, ya, glándulas serumucosas y sistema vascular extenso. Ya, chicos, sistema vascular extenso. Y debajo de esto se encuentra, ¿qué cosa? El hueso, el hueso. Ya, ya, luego tienes, acá las funciones justamente las que les mencionaba, ¿no? Las funciones, las que les mencionaba, las funciones del área respiratoria, ¿no? Esto está propiciado, estas funciones, como tal, están propiciadas, ¿por qué? Por los cornetes, ¿no? Por los cornetes. Calienta y humedece y filtra el aire expirado, filtra con las vibrisas, ya, chicos, con los pelitos, ya, con los pelitos. Aunque esto ocurre más en dónde, en la porción vestibular, ¿no? En la vestibular. A este nivel, lo va a hacer con los hilos que tienen las células, ¿no? Con los hilos que tienen las células. Chicos, ¿cómo se calienta? Acá está, acuérdense, acuérdense del área de que es el pack, ¿ya? Esta área, esta área es un conjunto de vasos sanguíneos, es una red vascular, ¿ya? que justamente calienta el aire, ¿no? Gracias a la turbulencia que generan los cornetes, ¿no? Los cornetes aumentan la superficie para que haya más cantidad, para que haya mayor cantidad de vasos sanguíneos, para que haya mayor cantidad de epitelio, producen la turbulencia y eso favorece, ¿qué cosa? La filtración del aire inspirado. Ya, chicos, y ahora, el área olfatoria, el área olfatoria, esto pertenece a un tercio, un tercio, perdón, un tercio superior, un tercio superior, de la cavidad nasal, un tercio superior de la cavidad nasal, ¿ya? Los otros, ¿te acuerdas? La porción respiratoria es dos tercios inferior, ¿no? Ahí está, dos tercios inferior, y en el tercio superior se encuentra la cavidad nasal. Ya, chicos, acá, importante, ¿dónde se encuentra, chicos? Mira, acá está, parte superior de la pared del tabique nasal, y del corrente superior, por encima del corrente superior, ¿ya? Responsable del olfato, y, chicos, acá características histológicas, ¿no? Pueden hablarles, les pueden preguntar. Juanito encuentra, en una muestra, un tejido color pardo amarillento, ¿no? Ya, desde ahí, tú puedes ir pensando en la porción olfatoria de la cavidad nasal, ¿no? ¿Por qué tiene este color amarillento? Por pigmento de lipofuxina, ¿ya? Y por las glándulas cerosas de boma. ¿Ya, chicos? Ahora, importante que sepan lo siguiente. Hemos visto, como tal, el epitelio respiratorio, y hemos visto, ahorita estamos, vamos a ver al epitelio olfatorio, bueno, olfatorio, o también se le conoce como mucosa, ya, como mucosa olfatoria, mucosa olfatoria, ya son sinónimos, epitelio olfatorio, mucosa olfatoria, son diferentes, ya chicos, son diferentes, ya son diferentes. Esta, este epitelio como tal, me va a servir, ¿para qué? Para el sentido del olfato, ya, para el sentido del olfato, mientras que este, bueno, ya lo vimos, pues no tiene todas las células que hemos visto, y se encuentra tapizando la porción respiratoria de la cavidad nasal, y hasta dónde, hasta los bronquiolos, perdón, hasta los bronquios, hasta los bronquios extrapulmonares. Ya chicos, por favor, miren ahí la diferencia. Y tienen, hemos visto también otro, el epitelio nasal, el epitelio nasal, que se encuentra en dónde, chicos, dónde se encuentra, se encuentra a nivel de, de la, se me fue, del, del área vestibular, del área vestibular, del área vestibular. Entre el área vestibular, y el área olfatoria, y el área olfatoria. Ya chicos, acá, importante, acá está mucosa olfatoria. ¿Qué cosa compone, a la mucosa olfatoria? Ya tienes células, también epitelio, celosartificado cilíndrico, pero vas a encontrar las células olfatorias, vas a encontrar células basales, vas a encontrar las células de sostén, y vas a encontrar las glándulas cerosas de Bowman. Estas de Bowman, chicos, ya han preguntado, ya tienen funciones específicas, ahorita vamos a verlas. Las glándulas de Bowman. Ya. Ahorita, yo tengo la imagen completa de esto, yo se las voy a explicar en un rato, pero vamos, al, al, a lo que les podrían preguntar. Ya chicos, mira, en las células olfatorias, ya, bueno, su profesor les ha puesto estas siglas, son neuronas bipolares, ya chicos, son neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares, a pesar de que sean neuronas, se renuevan, ya, se renuevan de 30 a 60 días, cada 30 a 60 días, ya chicos, y cada célula olfatoria, cada neurona bipolar, va a tener un único receptor, para un olor específico, ¿no? Para una molécula de olor específico. Ya chicos, los odorantes que son, ¿no? Los odorantes son las moléculas, que transmiten, ¿no? Que están en el ambiente, y que transmiten justamente, el olor. Ya chicos, el olor. Bueno, acá te hablan de la prolongación dendrítica que tiene, los pelos olfatorios, en la capa de moco, bueno, por si acaso, eso sí les pueden preguntar chicos, les pueden poner el enunciado, ¿no? ¿Qué, qué es una prolongación dendrítica? ¿Qué es una prolongación dendrítica? Entonces, en las alternativas, ustedes pueden buscar lo siguiente, ¿no? Una vesícula olfatoria, ya, si les ponen números ya, pues mejor, ¿no? Vesícula olfatoria, que tiene cilios, o, también, que tiene pelos inmóviles, ¿no? Pelos inmóviles. Chicos, podrían preguntarles, podrían preguntarles, no lo descarto, esto, esto, por ejemplo, no está en, en lo que yo llevé, ya, y chicos, pues no, en la acción, ¿qué cosa origina? El nervio olfatorio, ¿no? El nervio olfatorio, que es el primer, par, de nervios, craneales, ¿no? O el nervio óptico, chicos, ¿alguien se acuerda, chicos? Por casualidad, es cultura general, miren, me acabo, me acabo de olvidar, ¿no? Los pares craneales, pares craneales, primer par, nervio olfatorio, segundo par, nervio óptico, o es al revés, chicos, el ápsis nutriente, tiene que ver con el ojo, chicos, alguien, 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 por favor, saquenme cerca del ojo existencial, a no saber, nervios craneales, nervios craneales, ah, ya, está bien, chicos, el primer par, es el nervio olfatorio, no se van a olvidar, ¿ya? Bueno, ustedes saben, acá dicen el axón, ¿no? El axón de, obviamente, estas neuronas bipolares, ¿no? Estas neuronas bipolares, el axón, el nervio que es, es un conjunto de axones, ¿no? Entonces, estas células, o neuronas bipolares, están incrustadas ahí, están incrustadas, y emiten un axón, ¿no? Un axón. Conforme van saliendo, ¿no? Conforme van saliendo, van a formar, se van a agrupar todas en un axón, y van a formar el nervio olfatorio, el nervio olfatorio. Ya, chicos, células basales, bien se encuentran en la mucosa olfatoria, estos chicos, características histológicas, forma cónica, y núcleo esférico central, núcleo esférico central. Ya, chicos, estas pueden diferenciarse a células de sostén, y a células olfatorias, y a células olfatorias, neuronas bipolares, neuronas bipolares. Ya, chicos, ahora te hablan acá de las células de sostén, otro tipo de células. Estas son de base angosta, ápice ancho, con microvelocidades, ya, con microvelocidades, acuérdense, funciones mecanorreceptoras en este caso. El núcleo es oval, y se encuentra en el tercio superior, ¿no? En el tercio superior de la célula. No tiene gránulos de lipofuxil. Y acá, chicos, acá viene su función como tal de sostén. No, su función como tal de sostén. Se unen a las células olfatorias, o neuronas bipolares, y le dan sostén físico y metabólico. Ahí se dan sostén físico y metabólico. Ahora necesitamos una imagen para poder ver esto. Acá no hay, así que vamos a... A ver, a ver, esperen. A ver, chicos, entonces esto es lo mismo que hemos visto hace un rato, ¿no? Vestíbulo nasal, eso es lo que está más ordenado, porción olfatoria, y la porción ovaria respiratoria. ¿Ya, chicos? Acá está, ¿no? El epitelio olfatorio, epitelio olfatorio, o también se le conoce como mucosa olfatoria. Ahí está, tiene las células de sostén, tiene las células olfatorias, o las neuronas bipolares, ¿verdad? Las neuronas bipolares. ¿Ya? Cada una tiene aproximadamente de 10 a 20 cilios, ¿ya? Y móviles y transversales, y se renuevan cada 30 a 60 días. ¿Por quién las renuevan? Por las células basales, ¿ya? Acuérdate, son células cónicas, son células cónicas, y tienen núcleo esférico, ¿ya? Tienen núcleo esférico central. Y, chicos, en este epitelio vamos a encontrar otras células, o sea, dentro, ¿no? Dentro de este epitelio vamos a encontrar otras células, las glándulas de Bowman, ¿ya? Las glándulas de Bowman. ¿Estas qué hacen, chicos? Mira, secretan líquido ceroso, eso no está en su clase, pero se los digo porque han preguntado por esto. ¿Ya? Y producen una proteína, la proteína OBP, ¿ya? Que es la proteína de unión a odorante, ¿ya? Proteína de unión a odorante. Se va a unir a las moléculas odoríferas, ¿verdad? Se va a unir a las moléculas odoríferas, o, como también se conocen, odorantes, ¿no? A los odorantes. Y las van a presentar, pues, a los cilios, ¿no? A estos cilios de la célula olfatoria, justamente para que se transmita, pues, el paso. ¿No, chicos? Ahora miren acá, importante que tampoco lo vi en su clase, es cómo está distribuido, ¿no? Tienes acá el vestíbulo nasal, vestíbulo nasal, mira, vestíbulo nasal, la primera parte, ¿verdad? Porción anterior, que está por este lado, tiene, ¿qué cosa? Epitelio estratificado, no queratinizado, perdón, queratinizado, ¿por qué? Porque está expuesto el ambiente, y la parte más posterior, la parte que está por acá, tiene epitelio estratificado, pero sin queratina, ¿no? Sin queratina. Luego tienes a la porción, a la porción acá respiratoria, ¿verdad? Los cornetes, o también conocidos como coanas, ya vamos a encontrar el epitelio nasal, y al epitelio respiratorio, al epitelio respiratorio. Y, finalmente, acá tienes a la mucosa olfatoria, o epitelio olfatorio, que está fijada, ¿dónde? Al hueso, ya chicos, al hueso, miren, acuérdense de la lámina cribosa, ya acuérdense de la lámina cribosa, miren acá, ya, acá está, chicos, el epitelio olfatorio, miren cómo está repartido, ya, acá, en la imagen es más sencillo de recortar, ¿no? Estos, estos puntitos amarillos que ven aquí, es el hueso, ¿no? La lámina cribosa, ya la lámina cribosa. Esto que está acá, pues, ¿no? Esto que está acá, va a ser como que, la especie de lámina propia que tienen, ya, la especie de lámina propia que tienen, y acá está, ¿no? Todo esto de aquí, va a ser, ¿qué cosa? Va a ser, ¿qué cosa, chicos? El epitelio olfatorio, ya, el epitelio olfatorio. Ahora, mira, el origen de la, de la, de esta glándula de Bowman, es a nivel de la lámina propia de la submucosa, ya, y llega, pues, obviamente, hasta esta mucosa, ¿no? Y ahora acá, miren, 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 por favor, ya, miren, tienes a, ¿qué cosa? A la neurona, o sea, a la célula sensorial, célula olfatoria, o mucosa, o perdón, o neurona bipolar, ya, mira cómo se, cómo, cómo viene desde aquí, ya, chicos, mira cómo viene desde aquí, ya, chicos, terminación de tipo dendrita, ¿verdad? Terminación de tipo de la dendrita, ya, chicos, esta que está entre estas de acá, ¿no? Entre estas neuronas bipolares, ¿qué es? ¿Cuáles son las células de, qué cosa, chicos? Células de sostén, mira, tienen sus microbiosidades, ya, tienen sus microbiosidades, ya, chicos, chicos, y mira acá, esta de aquí, ¿qué es, no? Esta se va a volver, esta azulita, ¿no? Esta es una inmadura, y esta de aquí ya es madura, esta va a madurar, y ven, ¿de dónde viene? Mira, viene de dónde, de la célula basal, ¿ya, chicos? Ahora, lo que les quería explicar, ¿no? Mira, esta glándula olfatoria produce, ¿qué cosa? la proteína de unión a odorante, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto marrón que ustedes ven acá, es el odorante, ¿no? Es el odorante, se va a unir justamente esa proteína, y esta unión, ¿no? Esta unión, es la que va a captar, o va a recibir, ¿qué cosa? La neurona bipolar, ¿ya? La neurona bipolar, ¿ya, chicos? La neurona bipolar, este complejo, odorante, OVP, ¿no? OVP, odorante es el marrón, y la proteína, OVP, es el punto amarillito de acá, ¿ya, chicos? Y bueno, lo que les decía, pues, ¿no? Los axones, ¿no? Acá se van a unir, y van a formar, ¿qué cosa? El nervio, ¿no? El nervio olfatorio, el nervio olfatorio, que va a llegar hasta el vulvo olfatorio, ¿ya, chicos? Preguntas, mira, han preguntado, ¿no? Con respecto al epitelio olfatorio, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Mmm. Lipofucina, no, con las células basales contienen lipofucina, las presentan neuronas bipolares, las células olfatorias no mueren, eso es falso, ya vimos que se renuevan de 30 a 60 días, la vesícula olfatoria tiene cilios móviles, falso, ¿verdad? Falso, son cilios inmóviles, de 10 a 20 cilios inmóviles, y las células de sostén tienen posición basal, falso, ¿verdad? Falso, están hacia la parte apical, mira cómo están las células de sostén, no hacia la parte apical, no hacia la parte apical, ¿ya, chicos? Entonces, acá la respuesta es, presentan neuronas bipolares, ¿ya, chicos? Presentan neuronas bipolares, ¿ya? Presentan neuronas bipolares. Otra pregunta. A ver, chicos, ya esto creo que me la respondan, ya lo hemos hablado bastante, por favor, alguien... Chicos. ¿La D? La D, ajá, la cavidad nasal, ¿ya, chicos? La cavidad nasal. La cavidad nasal. Ya, específicamente, ¿en qué porción les pueden poner? En la porción olfatoria, ¿no? No, perdón, en la porción respiratoria de la cavidad nasal, ¿ya? La porción respiratoria de la cavidad nasal. Ya, chicos, ahora vamos a ver a la laringe, ¿ya? A la laringe. Ahora, miren, esto prefiero hacerlo con su clase nueva. Miren cómo les han dividido ustedes esto. Ah, bueno, les hablan de la faringe, obviamente, ¿no? La faringe, ¿qué hace? Conecta la fosa nasal, o la cavidad nasal, con la laringe, ¿no? Y tiene tres porciones, ¿no? La nasofaringe, o rinonaringe, o rinofaringe, perdón, la orofaringe, o también conocida como bucofaringe, y la laringofaringe, también conocida como hipofaringe, ¿ya? Como hipofaringe. Ahora lo voy a poner acá al fostado, por si acaso. La rinofaringe, la bucofaringe, buco, y la hipo, ¿no? La hipolaringo, la hipofaringe. Ya, por favor, no se vean el video. Ya, la faringe, chicos, esto como tal lo vamos a ver, lo vamos a estudiar cuando lleguemos sistema digestivo, ¿ya? Sistema digestivo. Pero bueno, por el momento, tengan en cuenta que tiene epitelio. Acuérdense de esto nomás, ¿ya? Ah, portugués le han puesto, bueno, ya. Epitelio, policertificado o certificado, no creatinizado, ¿ya? No creatinizado, no creatinizado, ¿ya, chicos? Y continúa con qué? Con la laringe, ya con la laringe. ¿Ya, chicos? La laringe va a tener las siguientes funciones. Mira, mantiene las vías aéreas permeables, o sea, evita la obstaculización de la vía aérea. Lleva el aire inspirado hacia la tráquea, ¿ya? Y va a ser el lugar donde se van a albergar las cuerdas vocales, ¿no? O sea, donde se va a producir la fonación, ¿no? La fonación. Eso sí, chicos, fonación, laringe, cultura general también. ¿Ya? Y miren, esto es lo característico que vi, la división, ¿ya? La supraglotis, la glotis y la subglotis, ¿ya? Supraglotis, glotis y subglotis. En la supraglotis vas a encontrar la epiglotis, ¿ya? La epiglotis, vas a encontrar las cuerdas vocales, cuerdas vocales falsas, y los ventrículos laringios. Chicos, los ventrículos laringios es un espacio, es un espacio histo anatómico, ¿ya? Ahorita vamos a ver, es un espacio nada más, no es un componente completo, es un espacio. Luego tienes a la glotis, que la glotis tiene las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Las cuerdas vocales verdaderas, y con misura anterior y posterior, ¿ya? Y con misura anterior y posterior. Ahorita vamos a ver. Y la subglotis, ¿ya? Y la subglotis, que está por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Que llegan hasta dónde? Hasta el cartílago cricoides, ¿ya? Hasta el cartílago cricoides. ¿Ya, chicos? Bueno, no sé si han llevado ya, no, esto lo van a ver en anatomía 2 todavía, la laringe tiene estructuras cartilaginosas, ¿ya? Tiene cartílago, tiene muchos cartílagos, cartílagos cricoides, cartílagos, tiroideo, cartílago, un montón, ya no me los acuerdo, de verdad, que no me los acuerdo, porque eso es anatomía 2. ¿Ya, chicos? En este caso es más enfocado a la histología y la función de cada una de las, de estas, ¿ya, chicos? Acuérdense, la laringe, entonces, fonación, ¿ya? Tiene su esqueleto cartilaginoso, o sea, está formado de cartílago, y acá, eso es lo que nos importa, ¿no? Eso de aquí, ya, eso de aquí, esto lo vamos a ver, tiene músculos, y esto todavía no lo vean porque lo vamos a ver ahorita. ¿Ya, chicos? Entonces, les hablan del epiglotis, ¿no? ¿Qué sé? Que es la parte supuestamente de la supraglótis, ¿no? La supraglótis. De la supraglótis, chicos. ¿Ya? Entonces, va a tener epitelio, ¿ya? Va a tener este, va a tener dos caras, una superficie anterior, ¿ya? O también conocida como cara digestiva, ¿ya? Y una superficie posterior, o también conocida como una cara respiratoria. Entonces, superficie anterior lingual, o cara digestiva, y superficie posterior faringe. ¿Ya? Superficie posterior faringe. ¿Ahí temblor, chicos? ¿O? No, no. Ok, me asusté, ya. Ya bueno, chicos, en la superficie anterior tienes que vamos a encontrar esto, mira, epitelio, policertificado, plano, no creatinizado, ¿ya? Epitelio, policertificado, plano, no creatinizado, no creatinizado, y glándulas mucosas. Mientras que, en la parte posterior, ¿ya? En la superficie posterior tienes epitelio, lo mismo, ¿no? No creatinizado, epitelio, por certificado, plano, no creatinizado, pero, ya, pero, en la otra mitad, tienes el epitelio respiratorio, ¿ya? Tienes epitelio respiratorio. ¿Ya? En la, este, este de aquí tiene, en la parte superior, y en la otra parte, en la parte inferior, tiene epitelio respiratorio, ¿ya? Epitelio respiratorio. Y bueno, también tiene glándulas en la lámina propia, ¿ya? A ver, chicos. ¿Quién? A ver, esta es histología pura, a ver. ¿Cuál es la cara digestiva, o cara, lingual? ¿La que está a la izquierda, o la que está a la derecha? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Lo que está para este lado, o lo que está para este lado? Vamos, chicos. Ustedes pueden identificar un epitelio plano, queratinizado, perdón, estratificado, y un epitelio, severo, certificado, ¿verdad? Ya, bueno, ya les dije la respuesta, ¿no? Este de aquí, chicos, es plano, estratificado, no queratinizado, ¿ya? Plano, estratificado, no queratinizado, ¿ya? Y este de aquí, chicos, es el cédulo estratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? El epitelio respiratorio. Entonces, esta es la cara, ¿qué cosa? La cara, es de la cara digestiva, ¿no? Y es de la cara respiratoria, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿cómo me doy cuenta, chicos? Eso es para su práctica, ¿no? Para que se luzcan un poquito, miren. Acá, cuando usted, siempre que me meto, es este tipo, este tipo de, de alteraciones, ¿no? En la, en la lámina, por lo general, se trata de epitelio, ¿no? De epitelio plano, de epitelio plano, ¿ya, chicos? Y cuando lo vean así, ordenadito, miren, ordenadito, es cilíndrico. En este caso, ¿no? Si fuera cilíndrico, todos los núcleos estarían, o sea, se vería dos hileras, ¿no? Se vería una hilera de núcleos. Pero como se ve así, medio ordenadito, ¿no? Se ven como puntitos, es epitelio cedro certificado, ya, cedro certificado. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esta es la cara, esta es la cara digestiva, cara digestiva, y esta es la cara respiratoria, ¿no? Cara respiratoria. Ya, chicos, ahora estamos hablando ya de lo que es la glotis, ¿verdad? Lo que es la glotis. Las cuerdas vocales, ya, las cuerdas vocales. Par superior, ventrículo larigio de Morgan. Ya, chicos, no me gusta cómo está acá, esto, esto explicado, así que mejor vamos a lo que yo les he preparado, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿habí tienen alguna consulta? Algo que no quedó claro. Algo que quieran que repita. Sí, 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 ahí está, chicos, la glotis, ya, miren cómo es, ya, miren cómo es, ahí están, las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales falsas, este es el ventrículo larigio, chicos, miren, este espacio que ustedes ven aquí, ¿no? Este espacio que ustedes ven aquí, es lo que se conoce como el ventrículo larigio, ¿ya? El ventrículo larigio, este espacio que ustedes ven aquí, es el ventrículo larigio. Este es aquí, chicos, son las cuerdas vocales verdaderas, ya, las cuerdas vocales verdaderas, ya, cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales verdaderas. ¿Ya, chicos? Entonces, función de la glotis produce un módulo de tono de voz, está formado por las cuerdas vocales y el ventrículo larigio, ya, cuerdas vocales y el ventrículo larigio. Ahora, la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera, ¿cuál es la principal diferencia que tienen que recordar? Que la falsa, que está hacia arriba, tiene epitelio respiratorio, ya, epitelio respiratorio, chicos, ojo, epitelio respiratorio, ya, y, ya, y, las cuerdas vocales verdaderas tienen epitelio estratificado plano no creatinizado, ya, epitelio estratificado plano no creatinizado, ya, entonces, ¿cómo yo voy a recordar esto? La falsa, si es falso, supuestamente no tiene ninguna función, entonces, ¿se va a dedicar a qué? A pasar el aire, y si pasa el aire, ¿qué tiene que tener? Epitelio respiratorio, epitelio respiratorio, ya, chicos, fácil de recordar, ya, falso, supuestamente no genera sonido, entonces, ¿a qué se dedica? A pasar el aire, ya, y si tiene que pasar el aire, ¿qué epitelio tiene que tener? Epitelio respiratorio, ya, chicos, debajo hay glándulas, vamos a encontrar glándulas en la lámina, o en la submucosa, pero no va a haber músculo esquelético, ¿no? No va a haber músculo esquelético, ya, no va a haber músculo esquelético, sin embargo, en las cuerdas vocales verdaderas, tienes músculo esquelético debajo, ya, tienes músculo esquelético debajo, ya, chicos, y en este espacio, ¿no? En la submucosa, en vez de tener glándulas, ¿qué va a tener? Va a tener el famoso espacio de renque, ya, espacio de renque, eso han preguntado, chicos, ya, el espacio de renque se encuentra debajo de las cuerdas vocales verdaderas, ahora, ¿por qué es importante este espacio? Ya, porque va a ocurrir la obstrucción, ¿no? Este espacio se dematiza, ya, cuando estamos expuestos a alguna alergia, en especial para pacientes alérgicos, que tienen reacciones de hipersensibilidad, eso se dematiza y se llena, ¿no? Cierra este espacio y no pasa el aire, ¿no? Y te ahogas, ya, el famoso choque anafiláctico, ya, el famoso choque anafiláctico, ya, por ahí en su clase le pusieron como CRUP, ¿no? C-R-U-P, CRUP, hace referencia a esto, ¿ya? ¿Ya chicos? ¿Qué más encontramos? Mira, fibras elásticas que pertenecen al ligamento vocal, y no hay glándulas y tiene músculo esquelético, ¿no? No hay glándulas y tiene músculo esquelético. ¿Ya chicos? ¿Por qué tiene músculo esquelético las cuerdas vocales verdaderas, chicos? Tú controlas cómo hablar, ¿verdad? Entonces, si tú lo controlas, tiene que tener músculo esquelético, porque el músculo esquelético es, va acorde a nuestra voluntad, nosotros lo controlamos, ¿ya? Nosotros lo controlamos, ¿ya chicos? Entonces, acuérdense, músculo esquelético debajo de las cuerdas vocales, el espacio de RENQ, epitelio, poliestratificado plano, no queratinizado, ¿ya? No queratinizado. Mira acá está. ¿No? Así se ve. Epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Ya? Y ya, bueno, por debajo ya volvemos al epitelio respiratorio, ¿no? Esto de aquí es epitelio respiratorio. ¿Ya chicos? Ahora, vamos a complementar con lo de su clase, a ver si hay algo más que estamos pasando por alta. Esta, mira, cuerdas vocales, epitelio respiratorio, lámina propia con glándulas ceromucosas, ya también tiene glándulas propias. Ah, estas son las falsas, chicos, ahí están, las falsas, las falsas. Epitelio respiratorio, está, epitelio respiratorio, ¿se acuerdan? Lámina propia con glándulas, ¿verdad? Glándulas. Y el ventrículo laríngeo, acá chicos, esto anótenlo, el ventrículo laríngeo, ese también conocido como el espacio de Morgani, o ventrículo de Morgani, ¿ya? Por si acaso. Ya, y luego tienes a las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Las cuerdas vocales verdaderas. Epitelio precertificado plano no creatinizado, ya, bueno, acá te ponen que tiene dos regiones, una de recubrimiento y una de núcleo, y luego te ponen lo que ya les dije, ¿no? La lámina propia de tejido fibrocolagenoso, laxo que forma el espacio de Renke. Acuérdense, entonces, tejido fibrocolagenoso, laxo. Tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo, chicos, pero por si acaso, si les pregunto, ¿ya? El espacio de Renke, Renke o Renke. ¿Ya, chicos? Y en otra vez, ¿qué cosa? Fibras elásticas, ¿no? Porque vamos a encontrar el ligamento bucal suspensorio, ¿se acuerdan? Lo vimos, y el músculo esquelético, ¿ya? El músculo esquelético. Chicos, ahora miren acá la fonación. ¿No? En la fonación. La laringe, ¿no? Genera el ruido para comunicarse a través de la onda mucosa. ¿Ya? En la fonación, ¿qué cosas participan en la fonación? Tienes la distancia, ¿no? La distancia de las cuerdas vocales, derecha e izquierda, ¿no? ¿Qué tan separadas están? ¿Qué tan juntas están? ¿No? La tensión de estas cuerdas vocales, la regulación por el músculo vocal, ¿no? En las cuerdas vocales verdaderas, y el paso del aire, ¿Qué tanto aire entra? ¿Qué tanto aire sale? ¿Ya chicos? Estas son características o cosas que están relacionadas con la fonación. Esto no está en su clase anterior. Esto les pueden preguntar. Puede venirles una pregunta nueva. ¿Ya? Puede venirles una pregunta nueva. ¿Ya chicos? Acá está el CRUG, ¿no? El CRUG, acuérdense, Laringotraqueobronquitis. ¿Ya? Laringotraqueobronquitis. ¿Ya chicos? Esto les pueden preguntar. ¿Ya? La vibración por el paso del aire, ¿quién regula muscularmente la fonación? Las cuerdas vocales verdaderas, porque tienen músculo esquelético, ¿se acuerdan? Debajo. La tensión de las cuerdas también es importante para la fonación y la distancia entre las cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos, no? Las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Que están separadas por el medio, por donde pasa la luz. Pueden estar más espaciadas, pueden estar más pegadas. ¿Ya chicos? Entonces, a ver, esta imagen me parece interesante. Vamos a verla. A ver, acá que encontramos. Músculo, acá hay músculo. Entonces, ¿este es qué cosa? Esta es cuerda vocal verdadera. Acá tienes el ventrículo laringio, entonces, por acá arriba está la cuerda vocal falsa, ¿no? La cuerda vocal falsa. ¿Ya chicos? Colónca, lámina propia. Ese es el espacio, ¿este qué espacio es? Espacio de rehinque, ¿verdad? Tejido conectivo, fibro, fibro colágenos, ¿no? A veces lo han puesto en su clase, ¿no? Fibro colágenos. Ya chicos, fibro colágenos. Fibro colágenos. Ya chicos, y luego les hablan de la, luego les hablan de la track. Ya luego les hablan de la track. A ver, está sencillo. ¿En serio? Pregunta. Sí, dime, dime, claro, claro. Tú lo puedes tener en claro, porque lo veo mucho, y para tenerlo en claro, como te digo, o sea, ¿qué es lo que le llamamos lámina propia? Ah, ya, ya, miren chicos, eso sí, eso es importante. Eso también, a ver, a ver, una diapositiva en blanco, acá vamos. A compartir. Acá está. Ya, mira. En todas las estructuras del sistema, por lo general, tú vas a encontrar, ¿no? Una mucosa, una submucosa, una capa muscular, y una capa de tejido conectivo, que puede ser adventicia, o puede ser serosa. Ya chicos, puede ser adventicia, puede ser serosa. Ahora mira, el epitelio lo encontramos siempre a nivel de la mucosa. Siempre a nivel de la mucosa. Y se acuerdan que vimos la clase de tejido epitelial, que todo epitelio descansa sobre una membrana basal, ¿verdad? Sobre una membrana basal, ¿verdad? Sobre una membrana basal. Ya, esa membrana basal, chicos, ya viene a ser, ¿qué cosa? Parte de la submucosa. ¿Ya? Parte de la submucosa. ¿Ya? Parte de la submucosa. A esta membrana basal, ¿no? Cuando se encuentran a nivel del sistema digestivo, a nivel del sistema respiratorio, a esa membrana basal se le conoce como lámina propia. ¿Ya? Lámina propia. ¿Ya, chicos? Lámina propia. O sea, que abarca, ¿qué cosa? Todo lo que es la submucosa. Todo lo que es la submucosa vendría a ser una lámina propia. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Lámina propia. Lámina propia. ¿Ya, chicos? Lámina propia. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Este... ¿Sí? ¿Puedes repetir una vez más? Claro, claro. Claro, mira. Todo epitelio de la mucosa descansa sobre una membrana basal, ¿no? Sobre una membrana basal. O sea, sobre tejido conectivo. Porque la membrana basal, como lo vimos, es tejido conectivo. Ese tejido conectivo, chicos, pertenece exactamente a lo que es la submucosa, que se encuentra por debajo de la mucosa. No por eso se dice submucosa, ¿no? Por debajo. Esa submucosa, chicos, es conocida como lámina propia. Puede ser conocida, ojo, puede ser conocida también como lámina propia. ¿Ya? Lámina propia, chicos. ¿Ya? Lámina propia. Ahora, no, lo común es llamarlo submucosa, ¿ya? Submucosa. Pero, ¿por qué se le dice lámina propia? Porque la submucosa, por ejemplo, la submucosa o lámina propia del sistema respiratorio, no va a ser igual, o no va a tener las mismas características, que la submucosa o lámina propia del sistema digestivo. ¿Ya? Por eso se le conoce como lámina propia. ¿Ya? Por eso se le conoce como lámina propia. Propia porque es propia de este sistema. Tiene sus características. De repente tiene más fibras elásticas, de repente tiene más cantidad de glándulas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, en general, el concepto viene a ser lo mismo. ¿Ya? Viene a ser lo mismo. La submucosa hace referencia a la lámina propia, y la lámina propia es la submucosa. ¿Ya? Y, bueno, pues, es lo que le da justamente sostén a la mucosa, a las células epiteliales de la mucosa. Entonces, ahí vemos. Ya, bacán. Ya, ahora entonces acá vamos a hacer lo de la tráquea de una vez. Tráquea, 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 eso ya lo vimos. Acá, chicos, sencillo, rápido de recordar. La tráquea, tiene 12 centímetros de largo, su diámetro es de 2 centímetros, posee cartílagos incompletos, en forma de C. ¿Verdad? En forma de C. Por lo general, tenemos de 10 a 15. Ahí está, mira, esa es la laringe, su estructura cartílaginosa. Por detrás, acá encontramos a lo que son las cuerdas vocales. Mira que tienes la tráquea, ya, los anillos, los anillos de cartílago en C. Ahora, ¿por qué en C? ¿Por qué en esta forma? ¿No? El cartílago en C, esta parte está hacia adelante, no sé si es anterior. ¿Por qué tiene esta forma? Porque se encuentran delante de lo que es el esófago. ¿Ya? Por delante de lo que es el esófago. Entonces, tienen esta forma, porque cuando tú deglutas la comida, el esófago se puede expandir y abarca este espacio y no afecte la respiración. ¿Ya, chicos? Y no haya ningún problema, no genere ningún dolor. ¿Ya, chicos? A eso se refiere. ¿Ya? Por esto, por esto es el cartílaguense. ¿Ya? Para evitar un choque con el esófago mientras deglute. ¿Ya, chicos? Mucosa, igual, epitelio respiratorio, ¿no? Más su lámina propia, como tal, que es donde se fija, y luego sigue la submucosa, que también es la lámina propia, solo que ya donde vamos a encontrar glándulas y todo eso. ¿Ya? A mí, también conocido cardíagos y alino, perdón, y el músculo liso. ¿Ya? Y el músculo liso. Y luego, chicos, vamos a encontrar una capa adventicia, que es una capa que recubre todo, ¿no? Que recubre toda la tráquea. Que recubre toda la tráquea. Eso que tú estás viendo aquí, ese color, ese color así plomito, está dado, ¿por qué? Por la capa adventicia. ¿Ya? Por la capa adventicia. En este caso, esta capa adventicia es tejido con el T. ¿Ya? Tejido con el T. Ahí está, chicos. Miren lo que les decía, ¿no? Por la forma de cardíago en C. Ya, la forma de cardíago en C. Ahí está el esófago. El esófago se encuentra detrás, y esto se puede expandir, ¿no? Se puede expandir según vas comiendo. Y justamente eso es para que no haya ningún problema. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. Entonces, vamos a ver qué más le han puesto en su clase. Ya, mira. Está en cambio de longitud. Dicen de 10 centímetros. Puede variar, ¿no? De 10 a 12 centímetros. Y acá te han puesto un centímetro más de diámetro. Ya, ténganlo en cuenta, chicos, por si acaso ustedes guíense con esto si es que les piden una pregunta de eso. Ya formado por 15 a 20 piezas de cardíago en forma de C. ¿Qué no? La circunferencia no se completa, ¿no? Puede ser de 70, puede ser 80, ¿no? O sea, a esto se refiere al incompleto, ¿no? La forma de la C. ¿No? La forma de la C. ¿Qué tanto queda descubierto? Puede quedar descubierto 30 o 20 por ciento. ¿No? La forma de la circunferencia. Ya. Extremo libre tiene tejido conectivo, fibroelástico, músculo liso, tracheal, y glándulas mixtas. Ya. Ah, ya. Ese extremo libre, chicos, se refiere a los espacios que hay entre los anillos. ¿Ya? Los espacios que hay entre los anillos. ¿Ya? Los espacios que hay entre los anillos que vamos a encontrar, ya no... Va a seguir la misma secuencia, ¿no? Mucosa, submucosa, y va a seguir directamente con la adventicia, ¿no? Solo que la submucosa se va a hacer más grande. Y bueno, el músculo liso, pues, no hay músculo liso. En este caso, en estos espacios libres, no hay qué cosa, no hay cartílago, no es el cartíleo en sí. A ver, chicos, mucosa, epitelio respiratorio, abundante células calisiformes, células cilíndricas ciliadas, ¿no? El epitelio es el certificado cilíndrico ciliado. ¿Ya? Inmediatamente, debajo de esta mucosa tienes la lámina propia, ¿no? Que ya te dije, ¿no? Es parte de la submucosa. Es parte de la submucosa, pero la quieren llamar sí, lámina propia. ¿Ya? Tejido conectivo rico en fibras elásticas. ¿Ya? Tejido conectivo rico en fibras elásticas. ¿Ya? Ya lentamente, bajando, ¿no? Bajando, llegamos a la submucosa y tiene tejido conectivo más denso, glándulas mixtas. ¿Ya? Tejido conectivo más denso con las mixtas. Tejido linfoil. La parte cartilaginosa, ¿no? Cartílagos en forma de C y músculo liso. Y la adventicia, ¿no? La adventicia. Es tejido conectivo. Si es tejido conectivo, ¿qué tiene? Vasos sanguíneos, tiene nervios y tiene vasos linfáticos. ¿Ya chicos? Tiene vasos linfáticos. Esto es si es que hay cartílago, ¿no? Si es que en el espacio libre, Como les mencioné hace un rato, si no hay cartílago, vamos a encontrar que la submucosa se va a hacer más grande, nada más. Se va a hacer más grande. ¿Y va a tener qué cosa? Acá está. Solo músculo liso y glándulas mixtas. ¿Ya chicos? Y miren chicos, acá. Primera patología. Ahí está. Lo que les mencionaba es la metaplasia. Ahí está. La metaplasia es el cambio del epitelio respiratorio a epitelio escamoso, ¿no? Estratificado. Estratificado. Y se forma a forma de parches, ¿no? A forma de parches. Si esto por lo general se descubre en etapas ya progresivas, ¿no? Se vuelve lo que es un carcinoma epidermóvil. ¿Ya? Carcinoma epidermóvil. ¿Ya? Un carcinoma epidermóvil. Chicos. Es el primer paso para un carcinoma epidermóvil. ¿Ya? Eso les pueden preguntar tranquilamente. ¿Ya? Les pueden preguntar. Apréndenselo bien. Metaplasia, ¿qué es? El cambio de epitelio respiratorio a epitelio escamoso. Ese cambio significa que puede progresar a un carcinoma epidermóvil. ¿Ya? ¿Cómo se ve isológicamente o bueno, perdón, macroscópicamente este cambio en forma de parches? En forma de parches. ¿Ya? Eso ya lo vimos, chicos. Eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos. Células cilíndricas, calciformes, cepillo o brush, brush, brush. Las células basales. Y chicos, miren, acá hay otro. carcinoma indiferenciado de células pequeñas. La carcinoma indiferenciado de células pequeñas. ¿Alguien ha notado qué le ha dicho a su docente acerca de esto? ¿Alguien ha notado qué le ha dicho a su docente acerca de esto? No sé si lo podría compartir. Chicos, ¿Alguien ha notado? ¿Alguien ha notado? una especie de célula cancerosa ya chicos miren si no les he dado algo específico ya les voy a decir lo que yo conozco de esto ya que es de patología este cáncer de carcinoma de células pequeñas chicos es un cáncer de pulmón que es el más agresivo de los cánceres de pulmón que existe y por lo general ya ocurre por mutaciones en estas células basales en las células basales mutaciones genéticas en estas células basales que si están expuestas a estímulos agresivos un cigarro, alcohol, etc. además tu componente genético va a proliferar, va a proliferar, va a proliferar y va a desarrollarse este carcinoma indiferenciado de células pequeñas ya chicos tómenlo con pinzas no sé si los pregunten pero bueno por si acaso carcinoma indiferenciado de células pequeñas proliferación de células basales extensivas bueno acá está lo que ya vimos en la tráquea miren cómo se ve la tráquea chicos cartílago miren esta imagen la pueden poner tranquilamente en un examen ya ustedes ya saben cómo identificar cartílago lo vimos en la clase 2 miren ahí están los grupos isógenos ¿qué tipo de cartílago es este? a ver ¿quién me dice chicos? ¿qué grupo de cartílago es este? ¿quién se acorda? ¿quién se acorda? es fácil ¿no? matriz homogénea ¿verdad? matriz homogénea grupos isógenos ¿no se acuerdan? ya esto es tejido cartílago y aline cartílago y aline ¿ya chicos? cartílago y aline y chicos llegamos a los bronquios ya llegamos a los bronquios ahora esto está mejor está más ordenado en mis diapositivas así que vamos a ir a mis diapositivas acá acá está eso ustedes ya lo llevaron en anatomía ¿no? en la división de los bronquios y todo ese tema así que vamos a ver netamente las cosas puntuales ¿no? los bronquios acá está mi chico tienes bronquio bronquio principal ¿ya? bronquio principal o bronquio primario que corresponde aquí chicos a los bronquios extrapulmonares ¿ya? acá está acá está bronquio primario o extrapulmonar ¿ya? o extrapulmonar ¿qué se quiere decir eso? obviamente fuera de los pulmones pues en el bronquio primario acá está y luego tienes a los bronquios intrapulmonares que son todos estos aquí ¿ya? que son estos aquí tienes a los bronquios intrapulmonares que son el bronquio secundario o también conocido como bronquio lobular o bronquio lobar tienes al bronquio terciario o también conocido como el bronquio segmentario ¿no? como el bronquio segmentario ¿ya chicos? bronquio segmentario ya ahí vamos eh cosas esto le pueden preguntar eh en anatomía así que bueno no sabe más ¿no? el izquierdo es más angulado ¿no? el izquierdo es más angulado y el derecho es más recto o sea está más inclinado más inclinado por lo tanto ¿cuál es más propenso a una neumonía aspirativa? el derecho ¿ya? el derecho ¿ya chicos? el derecho ahora mira ya mira eh la histología es similar a la de la tráque ¿ya? similar a la de la tráque el bronquio en el bronquio primario ojo en el bronquio primario ¿ya? en el bronquio primario y en el bronquio intrapulmonar en este caso el bronquio secundario ¿ya? es también igual la única diferencia relevante viene en el cartílago ¿ya? en el cartílago ya no voy a encontrar cartílago en C ¿no? en el bronquio primario puede encontrar mira cómo está ¿ya? mira cómo está cartílago en C ¿ya? pero en el bronquio ya dentro del pulmón ya no voy a encontrar cartílago en C sino voy a encontrar placas irregulares de cartílago ¿ya? placas irregulares de cartílago entonces chicos no se pueden olvidar eso eso es importante han preguntado varias veces una pregunta esa aunque sea les va a venir estoy segurísimo entonces el bronquio intrapulmonar o bronquio secundario bronquio terciario tiene placas irregulares de cartílago ¿ya? el bronquio primario puede tener cartílago en C ¿por qué? porque la estructura es similar a la tráquica bronquio primario o bronquio extrapulmonar ya no se vayan a confundir ¿ya chicos? eso es lo principal eso es lo más importante ¿ya? eso es lo más importante ¿ya chicos? ahora el bronquio secundario o bronquio lobular o bronquio lobar bueno ya saben ¿no? va variando su cantidad según los lóbulos ¿no? ustedes saben que el lóbulo izquierdo perdón el lóbulo derecho tiene tres lóbulos y hay solo dos lóbulos en el lóbulo izquierdo ¿verdad chicos? ¿verdad? para su examen de anatomía apréndanse bien los segmentos perdón los segmentos de del pulmón ¿ya chicos? eso es importantísimo ¿ya? eso sí o sí viene dos preguntas tres preguntas ahí tienen su punto dos puntos hace la diferencia ¿no? aunque no lo creas en esos puntos salvan bastante gente ¿no? ya bueno y bronquio terciario bronquio segmentario estos justamente van hacia los segmentos ¿no? diez segmentos en el lado derecho ocho segmentos en el lado izquierdo ¿ya? y bueno chicos llegamos hasta los bronquios quiero ver qué más han puesto en sus clases acerca de los bronquios solo para que ustedes vayan complementando ya ahí está ahí está similar a la tráquea bronquios interpulmonares o sea los secundarios y los terciarios tienen cartílago y alino en pequeñas placas abarcando todo el diámetro de bronquio ya además tiene una capa circular de músculo liso bueno eso lo puedes agregar ¿ya? capa muscular de músculo liso ¿ya? en la mucosa chicos bueno es similar pues ¿no? epitelio subocertificado cilíndrico ciliado o sea epitelio respiratorio tiene células clisiformes y en ese caso igual mira lámina propia de tejido negativo laxo con abundantes fibras elásticas idéntico a la tráquea idéntico a la tráquea el submucosa tejido conectivo laxo y la muscular capa de músculo liso continuo en forma de espiral esto sí chicos esto sí agregue ¿ya? capa de músculo liso continuo en forma de espiral les pueden poner ¿no? se observa una muestra se ve una capa de músculo liso continuo en forma de espiral ¿qué te están hablando? te están hablando de los bronquios de los bronquios ¿ya? de los bronquios ¿ya? el epitelio bronquial bueno eso es una imagen acá está la parte cartilaginosa no las placas discontinuas de cartílago y la adventicia que es lo que recubre pues no lo que recubre toda la estructura del bronquio tejido conectivo denso continuo con estructuras adyacentes como la arteria pulmonar y el parenquima pulmonar ajá continuo tejido conectivo chicos ya tejido conectivo recubre todo el bronquio ¿no? ya ahí está chicos miren 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 esto miren esto miren esto ¿ya? y también pues el diámetro cuando el diámetro llega a un milímetro ya no se van a encontrar placas de cartílago ya no va a haber ya no va a haber cartílago cuando desaparezca el cartílago nos encontramos ¿en dónde? a nivel de los bronquiólogos ¿ya? a nivel de los bronquiólogos ¿ya chicos? eso es importante ¿ya? eso es importante no se van a olvidar esto ya no se van a olvidar esto ya bueno acá te hablan del bronquio secundario ¿verdad? bronquio secundario ¿qué tiene? acuérdate ¿qué tiene? tiene cartílago en parches ¿verdad? cartílago en parches ¿ya? cartílago en parches cartílago en parches ¿ya? cartílago en parches acá te ponen las diferencias bronquios miren esto vamos a verlo ¿ya? bronquios ramificaciones mayores primeras siete generaciones de ramificación ah ya verdad chicos eso también es anatomía pero ustedes saben cuántas divisiones tiene el árbol bronquial ¿verdad? ¿cuántas ramificaciones hay? ¿no? hay 23 ramificaciones esa es cultura general chicos yo me acuerdo un día que consulta con mi con mi enamorada y este el doctor se enteró que estudiaba medicina porque le estaba haciendo unas preguntas y dijo ¿qué estudios es medicina? y dije sí me dijo ya pregunta de ciencias básicas ¿cuántas divisiones tiene el árbol bronquial? yo me quedé así chicos pasé el roche de mi vida le dije 21 pero no son 23 ¿ya? son 23 no sabían no olvidar ¿ya? no sabían no olvidar si les llegara a pasar bueno esto está siendo grabado así que que roche ya pero bueno ya bronquios diámetro mayor de un milímetro ya sabes pues ¿no? si cuando llega a un milímetro ya estamos hablando de bronquiolos si es mayor bronquios ya siempre contienen cartílago y glándulas en la pared ya bueno chicos acá bueno importante las primeras siete generaciones de ramificaciones son bronquios las primeras siete generaciones y las últimas catorce ya vienen a ser las la de los bronquiolos ¿no? la de los bronquiolos eso les pueden les podrían preguntar chicos acá a ver suma ¿no? tienes siete siete generaciones de ramificaciones siete más catorce es veintiuno faltarían dos ¿ya? no está muy preciso ya no está muy preciso les pueden preguntar sí ya así que ustedes se rigen con esto ya se rigen con esto siete para los bronquios y catorce para los bronquiolos las siete primeras vienen a ser hasta los bronquiolos terminales y las siete últimas ya empezamos de bronquiolos respiratorios ya de bronquiolos respiratorios ya chicos el diámetro viene a ser de un milímetro a menos ya ya no hay cartílago ya no hay glándulas chicos cambios cambios que encontramos eso ya lo mencioné de verdad pero bueno vamos a verlo en el bronquiolos ya va a haber epitelio cilíndrico va a haber solo epitelio cilíndrico y conforme se va haciendo más pequeño más pequeño más pequeño se vuelve cúbico ya se vuelve cúbico ya no va a haber cartílago ya no hay capa muscular ya el bueno bueno acá chicos capa esto esto está sacado de los pelos no sé por qué lo ha puesto su doctor ya no sé por qué lo ha puesto si hay músculo ya si hay músculo chicos hay músculo liso ya músculo liso no sé por qué ha puesto eso pero bueno si les preguntan no acá dice pues no está en su clase no tienen que guiarse de esto dice que ya no hay capa muscular si hay chicos ya si hay por si acaso lo pueden corroborar con su libro de de texto quiero saber el Ross y por ahí han visto que su doctor usa el texto de Atlas de Garner ¿no? del 2021 ahí se los voy a mostrar para que lo vayan leyendo ¿ya? pero bueno pero bueno capa muscular el epitelio chicos tiene células ciliadas ¿no? cilíndricas ¿no? cilíndricas o prismáticas como quieras llamarlo y a nivel de los bronquios nos vamos a encontrar chicos estas esta nueva célula las células de clara eso es importante células de clara ¿ya? células de clara se asemejan a glándulas cerosas ya van a tener función de ahorita vamos a ver en la zona pical se encuentran gránulos de secreción electrodensos es vaciado por isocitosis de superficie del epitelio bueno estos relleno gránulos de secreción bueno acuérdense chicos gránulos de secreción puede ser no es muy exacto pero bueno puede ser así que les pregunto el bronquiolo epitelio la mucosa mira chicos ¿ves? acá miren miren como se contradicen te ponen que no tiene músculo liso y acá está mira agrandaza tu capa de músculo liso ¿ves? mira es un músculo liso chicos es un músculo liso estoy 100% seguro entonces un poco contradictorio ya bueno si ustedes le pueden preguntar a su docente ¿no? en el formativo en la retroalimentación no, no sé sería bueno que le pregunte sería bueno que le pregunte y según lo que les diga ya ustedes van a ir con ese conocimiento su examen ya pero bueno acá ustedes están viendo pues no que está claro que si hay músculo liso a nivel del bronquiolo ¿no? a nivel del bronquiolo terminal ya por las partes finales y a nivel del bronquiolo respiratorio ahí sí no va a haber músculo ahí sí no va a haber músculo pero en el bronquiolo como tal sí va a haber ya sí va a haber pero bueno a ver ¿qué más se han puesto? no hay glándulas ni cartílagos eso sí es cierto capa ya ves mira si hay músculo liso chicos si hay músculo liso ya si hay músculo liso ya si hay músculo liso chicos confirmado por su doctor no sé por qué lo ha puesto eso en el anterior pero bueno si hay ya si hay músculo liso ya ese es el músculo de Reinseng ya chicos pueden pregunerles esto si en el denunciado le ponen Reinseng me están hablando de bronquiolo ya me están hablando de bronquiolo no se complique ya chicos tiene forma concéntrica y forma en espiral ya forma concéntrica y forma en espiral ahora chicos como les mencionaba estamos hablando entonces entonces de bronquiolo propiamente dicho ya bronquiolo propiamente dicho a nivel cuando mientras se va chican conforme se va chican los bronquiolos vamos a encontrar ya al bronquiolo terminal 0,5 milímetros ¿verdad? a partir de 1 estamos hablando de bronquiolos a partir de 0,5 o sea la mitad estamos hablando ya de bronquiolos terminales ya la cantidad de células clara aumenta ya aumenta la cantidad de células claras ¿qué hacen esas células claras chicos? secretan surfactante ¿ya? secretan surfactante ¿ya? secretan surfactante ¿qué es el surfactante chicos? es una especie de líquido que va a ayudar al intercambio gaseoso es una especie de líquido que va a ayudar al intercambio gaseoso ¿ya chicos? y conforme estos se van ramificando va a llegar un punto que van a empezar a aparecer albiolos tienes tu bronquiolo propiamente dicho ahí está se ramifica se sigue ramificando se va haciendo más pequeño cada vez tienes a tu bronquiolo terminal tu bronquiolo terminal se va a ir dividiendo se va a ir dividiendo pero cuando se haga más pequeño y empiezan a aparecerle bolitas ya estás hablando de tu bronquiolo respiratorio bronquiolo respiratorio ¿ya chicos? se ramifican y forman a los bronquiolos respiratorios ya bueno acá está importante el epitelio certificado cilíndrico ciliado los bronquiolos de mayor calibre o sea hasta este punto hasta este punto los que están en esa fase de transformación de bronquio a bronquiolo pueden tener epitelio certificado cilíndrico ciliado ya pueden tener ya pueden tener entonces pueden ponerle preguntas de verdadero y falso todos los bronquiolos no tienen epitelio certificado cilíndrico ciliado no tienen epitelio respiratorio ¿cuál es la respuesta? falso falso porque si tienen si tienen bronquiolos de menor calibre ya epitelio cilíndrico simple ¿no? epitelio cilíndrico sí ya chicos acá está células claras ya esto yo tengo una imagen más bonita ahorita vamos a verles pero bueno mira características historiológicas de las células de clara bien flojo su doctor mira ha agarrado una imagen de internet y la después ya pero bueno ahorita vamos a ver células de clara presentan un contorno liso con un lápiz redondeado o como una cúpula que se proyecta hacia la luz ¿no? en forma de cúpula ya también eso sí chicos pueden ponerles a mí me vino una pregunta me acuerdo hasta ahora una célula en forma de cúpula y la pregunta salía solita y la pregunta salía solita es una célula de clara ya una célula de clara que se encuentra a nivel de los bronquiolos ya ahora pregunta esto para que quede claro ¿no? como les digo tienes el bronquiolo propiamente dicho tienes el bronquiolo terminal y tienes el bronquiolo respiratorio en todos estos hay células de clara donde hay más a nivel del bronquiolo respiratorio hay más células de clara acá también hay pero no en tanta cantidad y acá también hay pero hay menos ya entonces el orden en aumento va pues ¿no? mientras más pequeño más células de clara ya mientras menos diámetro más células de clara y bueno chicos y acá empiezan a hablar ya del componente respiratorio esto me gusta más como está en mi clase así que vamos a ver ya estamos acabando chicos no se preocupen sistema cardiovascular yo este también es un poquito largo chicos así que no sé para los que puedan a las 6 de la tarde yo me desocupo termino de hacer mis trabajos estudié un poco y a las 6 de la tarde me desocupo y le voy a mandar otro link para que hagamos el sistema circulatorio ¿ya? ¿por qué chicos? porque ahorita están cansados ¿no? y meterles un tema que preguntan bastante son 5 preguntas que les van a venir no quiero que lo hagan así a la ligera ya quiero que lo entiendan quiero que lo aprendan bien porque también les va a servir pues para el ya así que solo para los que puedan igual la grabación va a quedar ahí así que si quieren la ven si quieren no ya ven como ustedes ya igual va a ser lo mismo vamos a ir revisando su diapositiva vamos a ir revisando el orden que yo les tengo ¿ya? los voy a avisar pero si quieren si quieren lo puedo hacer todo junto o sea yo normal a mi me gusta hablar de eso yo puedo seguir pero yo lo digo más que nada porque deben estar cansados ¿no? acá está chicos miren células claras miren 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 ahí está lo que les decía ¿no? ahí está miren este es un éter de anatomía ah mira ¿ves? empiezan a desaparecer los cartílagos en placas ya estamos hablando de los bronquiolos bronquiolo propiamente dicho bronquiolo terminal ahí está tu bronquiolo terminal a partir de uno ¿no? un milímetro de diámetro bronquiolo terminal 0,5 ya están hablando de un bronquiolo respiratorio un bronquiolo respiratorio perdón perdón chicos perdón acá un milímetro un milímetro un milímetro un milímetro un milímetro perdón perdón un milímetro 0,5 milímetros ya te están hablando de un bronquiolo terminal y cuando este bronquiolo terminal se sigue dividiendo y empiezan a aparecer estas bolitas ya están hablándote de un bronquiolo respiratorio ya bronquiolo respiratorio obviamente el diámetro obviamente el diámetro se va haciendo más pequeño ya se va haciendo más pequeño ya chicos importante para ustedes que noten lo siguiente asino pulmonar asino pulmonar está formado porque saco alveolar anótenlo saco alveolar y bronquiolo respiratorio asino pulmonar está formado por saco alveolar que incluye obviamente los alveolos y un bronquiolo respiratorio y bronquiolo respiratorio lobulillo pulmonar esto es otro concepto que anótenlo lobulillo pulmonar es saco alveolar bronquiolo y bronquiolo terminal o también puedo decir asino más un bronquiolo terminal ya por si acaso por si acaso anótenlo células de clara chicos estos son más información de las células de clara que han preguntado yo se los he puesto porque han preguntado como les digo a ustedes me ponen un banco de preguntas y ese banco de preguntas pueden coger ¿qué pasa si a algún grupo le cogen preguntas que el doctor no ha puesto en su diapositiva? bueno yo se las estoy estudiando por si acaso 80% de la población epitelial a nivel de los bronquiolos producen mucina ya muc5 mucb secretan sustancias surfactantes esto si chicos eso si está sustancias surfactantes específicamente la proteína surfactante de tipo A y proteína surfactante de tipo D la proteína surfactante importante esto chicos mira regula el transporte de cloro ya regula el transporte de cloro ya regula el transporte de cloro degrada toxinas del aire ¿cómo lo hace? con citocromo P4550 estos son enzimas un grupo de enzimas ya chicos a microscopía electrónica vamos a encontrar que estas células de clara tienen glánulos secretores densos tienen mitocondrias y tienen retículo endoplasmico liso ya chicos y esto que ya han preguntado varias veces la proteína C16 ya la proteína célula de clara 16 esto chicos es un indicador para EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma ya y asma ya chicos y asma por si acaso les pueden preguntar ¿por qué les digo? porque yo lo he visto ahí está chicos fórmula forma de cúpula ahí está lo que les decía la fórmula de cúpula clara ¿no? la proteína C16 ¿ya? sus vesículas secretoras su retículo endoplasmico liso ¿no? y sus mitocondrias ¿no? miren cómo se ve microscopía electrónica ¿ya? microscopía electrónica bueno patologías esto no está en sus clases ¿no? esto no les han puesto así que duro que les pregunten pero por si acaso ¿ya? por si acaso mira tienes el emfisema perdón ¿qué es un emfisema? primero acá chicos con esta imagen ya para no para no alargarnos mucho no les han puesto pero por si acaso yo quiero que lo sepan ya por si no he visto preguntas tampoco de esto solo cosas puntuales mira esto es un alveolo ¿ya? esto es un alveolo lo que ves acá es un alveolo ¿ya? esto es un alveolo los alveolos chicos ¿ya? los alveolos chicos producen bueno generan el intercambio el intercambio de gases ¿no? el intercambio de gases y tienen otros componentes ¿no? los alveolos tengo los neumocitos y tengo el macrófago ahora ¿qué pasa chicos? ¿ya? ¿qué pasa? ustedes saben que en el pulmón ¿no? para que se anche y se desinfle tiene que tener fibras elásticas tiene que haber abundantes fibras elásticas para que pueda haber una buena ampllexación ese movimiento de que se infle y se desinfle se llama ampllexación ¿ya chicos? se llama ampllexación mira en un proceso quimiotáctico o sea una infección cuando hacen neumonía cuando hacen fiebre etcétera etcétera se secretan esas sustancias ¿ya? sustancias quimiotácticas estas sustancias quimiotácticas chicos van a traer ¿a qué cosa? a la primera línea de defensa que son los neutrófilos ¿se acuerdan? clase 2 ¿no? los neutrófilos chicos esos neutrófilos van a secretar elastas ya van a secretar elastas ¿ya? este elastasta chicos la secretan con el fin de destruir fibras elásticas destruir fibras elásticas y también de defender pues a este espacio ¿no? defender este espacio de cualquier microorganismo ¿ya? un efecto secundario elastasa es que también va a afectar a las fibras elásticas ¿ya? las va a romper ahora nuestro cuerpo produce lo que es la alfa 1 antitripsina ¿ya? la alfa 1 antitripsina y esta alfa 1 antitripsina contrarresta el efecto negativo de las elastas o sea evita que se rompan fibras elásticas ahora ¿qué pasa chicos? ¿qué pasa cuando tengo mucha producción de elastasa y tengo poca cantidad de alfa 1 antitripsina ¿no? esta alfa 1 antitripsina no se va a dar abasto para neutralizar a toda la elastasa por lo tanto esta elastasa va a cumplir su cometido de destruir las fibras elásticas ¿no? miren cómo es miren cómo las fragmenta miren cómo se ve con una fibra elástica normal y miren acá cómo las fragmenta las rompe eso que hace hace que se pierda elastitud del pulmón ¿verdad? las fibras elásticas no van a recuperar su longitud al momento de estirarse ¿ya? al momento de estirarse ¿ya? ¿ya? eso es lo que se conoce como un enfisema es un tipo de EPOC ¿ya? es un tipo de EPOC y ahí va a haber diferentes tipos ¿ya? hay varios tipos pero estos son los principales ¿ya? el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar ¿ya? el enfisema centroacinar ¿ya? como su nombre lo dice va a afectar pues acá está mira va a afectar a los bronquiolos terminales ¿no? a los bronquiolos terminales ¿ya? a los bronquiolos terminales y el enfisema panacinar va a afectar a todos ¿no? a todos bronquiolos terminales bronquiolos respiratorios sacros alveolares ¿ya? psicofibrosis quística es otra patología que antes le ponían acuérdense esto ¿ya? defecto genético en el canal de cloro defecto genético en el canal de cloro gen CFTR ¿ya? C-G-F-T-R CFTR transporte anormal de cloro ¿ya? transporte anormal de cloro ¿qué pasa? en este caso ¿no? al no haber una buena secreción de cloro va a haber lo que se conoce como perdón chicos la garganta un moco más espeso un moco más espeso y va a ser difícil de moverlo y se va a llenar todas las vías respiratorias se llenan de moco ¿ya? se llenan de moco ¿eso produce qué cosa? bronquitis bronquictasias ¿ya? diagnóstico prueba de sudor se evalúa el cloro ¿ya chicos? por si acaso les pueden preguntar ¿no? ya entonces ya vimos eso ahora la porción respiratoria ¿no? lo que justamente que íbamos a ver pero bueno las patologías serán necesarias por si les preguntan ¿ya chicos? bronquillo respiratorio a este nivel de los bronquillos respiratorios ya no voy a encontrar epitelio celoscientificado mis células cilíndricas con cilios y no voy a encontrar epitelio cúbico ciliado ¿ya? epitelio cúbico ciliado eso sí propio del bronquillo respiratorio de epitelio cúbico ciliado ¿ya? no va a haber células calisiformes y hay poco poca cantidad de músculo liso ¿ya? poca cantidad de músculo liso ¿ya chicos? acá conducto aleolar ¿no? como les mencionaba acá yo tengo así ¿no? a ver disculpen chicos que sea tan incidente pero mientras más yo mientras más recuerden o sea mientras más veces lo repita ustedes por cansancio van a quedarse con la idea entonces mira yo tengo mi bronquillo respiratorio ¿no? al bronquillo respiratorio ya le empiezan a aparecer bolitas así espaciadas ¿no? ya más espaciadas cuando ese se ramifica va a haber una va a haber un momento en el que se va a ramificar y voy a encontrar bolitas seguidas bolitas seguidas bolitas seguidas acá ya estamos hablando ¿de qué cosa? del conducto alveolar ¿ya? del conducto alveolar chicos ¿ya? va a ser acá está mira ahí está arreglo lineal de los alveolos ¿ya? arreglo lineal de los alveolos ahí está la luz y miren cómo los alveolos se ponen a su alrededor en forma de línea ¿ya? acá ya vamos a encontrar poco epitelio cúbico ¿no? ya casi mínimo hasta ser plano debajo vamos a encontrar poca musculatura lisa y finalmente vamos a encontrar la formación de los sacos alveolares ¿ya? de los sacos alveolares el punto más central y distal del saco alveolar se conoce como atrio ¿ya? como atrio ahí está chicos miren cómo es un saco alveolar ¿no? miren cómo es un saco alveolar ahí está ¿ya? saco alveolar el atrio chicos va a ser un espacio es un espacio ¿ya? es un espacio ¿ve? este es el saco alveolar y ven esos espacios esos espacios que no donde no hay nada donde hay luz ya eso es el atrio ¿ya chicos? es como un punto final ¿ya? como un punto final ¿ya chicos? ahora venimos a hablar de lo más importante y lo que más preguntan así que al toque nomás ¿ya? es fácil los neumocitos ¿ya? sí los neumocitos el alveolar lo que es chicos es escultura general unidad anatómica funcional respiratoria unidad anatómica funcional respiratoria no se van a olvidar nunca espacio de hasta 200 micras y tenemos alrededor de 300 millones por cada pulmón esto si tú cortas en todo esto puede abarcar un área de 75 metros cuadrados ya es bastante ¿cuáles son las células chicos? neumocitos de tipo 1 neumocitos de tipo 2 nacrófagos alveolares y células dendríticas alveolares ¿ya? acá cosas importantes el neumocito de tipo 1 ya estas son células planas mira anota células planas y están en menor cantidad pero abarcan más espacio abarcan más espacio ¿ya? y el neumocito de tipo 2 son células cúbicas ¿ya? que tienen más cantidad pero abarcan menos espacio ¿ya? ¿qué cantidad y qué porcentaje de células de neumocitos de tipo 1 encontramos encontramos alrededor de 40% de 40% de las células que se encuentran en el alveolo van a ser células planas y el otro 60% van a ser células públicas o sea neumocitos de tipo 2 ¿no? más cantidad perdón menor cantidad de células planas neumocitos de tipo 1 mayor cantidad neumocitos de tipo 2 ¿pero qué espacio va a abarcar el neumocito de tipo 1? va a abarcar el 90% del espacio mientras que el neumocito de tipo 2 va a abarcar solo el 10% del espacio ¿ya? 10% ¿ya chicos? a ver entonces macrófagos alveolares ya bueno ahorita vamos a ver eso ¿qué hacen? fagocitan fagocitan partículas chicos hay una pregunta que siempre 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 se repite es lo siguiente le ponen un minero paciente que ha trabajado en minas paciente que ha trabajado con carbón etcétera etcétera este se encuentra se encuentran manchas negras en la biopsia de pulmón etcétera etcétera ¿eso se debe a qué? eso se debe que los macrófagos alveolares han fagocitado los restos de carbono que han quedado a los que han quedado expuestos por su trabajo ¿ya? macrófagos alveolares chicos depósitos acuérdense chicos ¿ya? y las células energéticas alveolares ¿no? las células energéticas alveolares por ahí pueden fagocitar pero más se enfocan a presentar antígenos ¿ya? a presentar antígenos ¿ya chicos? bueno acá está lo que les decía ¿no? en el musito de tipo 1 menos cantidad más espacio ¿ya? acá lo que me interesa ¿cómo se unen chicos? uniones ¿ya? uniones ocluyentes uniones ocluyentes o uniones estrechas también se les dice ¿ya? estrechas ¿ya chicos? y en el musito de tipo 2 más cantidad menos espacio 60% ocurre 10% ¿qué hace chicos? mira se puede diferenciar el musito de tipo 2 puede formar neumocitos de tipo 1 o puede formar más neumocitos de tipo 2 ¿ya? a microscopía electrónica vamos a encontrar cuerpos laminares ¿ya? cuerpos laminares y produce las famosas sustancias surfactantes ¿ya? la sustancia tensoactiva ¿ya? la sustancia tensoactiva también produce el musito de tipo 2 ¿qué otra estructura se acuerdan vimos producía sustancias surfactantes? a ver ¿quién me dice? por favor chicos rápido para ya terminar ¿quién me dice? vamos 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 nadie nadie se acuerda chicos chicos las células las células de clara o las células club ya por favor ¿dónde están? en los bronquiolos ya en los bronquiolos acción bactericida ya acción bactericida el neumocito de tipo 2 y enfermedad asociada al neumocito de tipo 2 es el síndrome de recién nacido esto han preguntado también ya la famosa enfermedad de membranas yalinas ¿qué sucede aquí chicos? eso por lo general también ocurre en prematuros ya en bebés prematuros ¿ya? te dicen que en el universo te ponen si te mencionan esa palabra mira colapso al violar colapso al violar al violar esto ¿por qué ocurre? este colapso al violar ¿por qué ocurre? falla o falta de sustancia surfactante colapso al violar ¿ya? y esto se ve presentado en la enfermedad de membranas yalinas del síndrome del resignación ¿ya? pregunta chicos a ver acá allá esto es importante miren neumocito de tipo 1 se le conoce como célula al violar de tipo 1 o también se le conoce como célula al violar plan al neumocito de tipo 2 se le conoce como célula al violar de tipo 2 o también se le conoce como célula productora de surfactante ya son sinónimos por favor eso anótenlo les pueden preguntar bueno las van a preguntar pero les pueden poner diferentes nombres y ustedes se van a bloquear ¿ya? neumocito de tipo 1 célula al violar de tipo 1 o también conocido como célula al violar plan neumocito de tipo 2 célula al violar de tipo 2 o también conocida como célula productora de surfactante a ver ¿cuál de los siguientes tipos de células se encuentran en la pared al violar y están unidas por uniones oclusivas? o sea por uniones oclusivas ¿cuál de las dos siguientes células? ya célula al violar plana y célula productora de surfactante célula al violar de tipo 2 y macrófago al violar falso el macrófago se encuentra libre ya el macrófago nada en el alveol macrófago al violar tampoco célula al violar de tipo 1 tampoco célula endotelial y neumocito de tipo 1 chico las células endoteliales se encuentran a nivel de los vasos sanguínicos ya mira acá por descarte la alternativa es la A y si no si ustedes conocían pues la terminología tranquilamente célula al violar plana y célula productora de surfactante acá chicos los neumocitos ¿de qué tipo son células? ¿de qué forma que se caracterizan por hacer qué cosa? las células de tipo 1 son planas si cubren el 5% de la superficie falso cubren el 90% la B dice células de tipo 2 son cubodales si y si identizan surfactante si correcto esta es tu clave ¿ya? esta es tu clave la letra B ¿ya? a ver veamos porque la C no porque dice no se dividen falso las de tipo 2 si se dividen pueden dividirse a células de tipo 1 o a células de tipo 2 otro tipo de células ¿no? a células de tipo 2 dice acá de tipo 2 son cubodales y se caracterizan por ser las más escasas falso ¿no? son las que tienen más cantidad 60% y acá dice las células de tipo 1 son planas sí pero no forman neumocitos de tipo 2 ¿no? esto es falso las que se dividen son las de tipo 2 a ver chicos esto tampoco lo he visto en su clase a ver vamos a revisar vamos a revisar rápido rápido bronquillos respiratorios células de club lo mismo conducto alveolar unidad largos ortuosos último segmento ahí está eso chicos miren agréguenlo el conducto alveolar último segmento que presenta fibras musculares lisas último segmento que presenta fibras musculares lisas ¿ya? último segmento eso es importante ¿ya? saco alveolar termina en sacos alveolares contiene 2 o más alveolos que se abren en un área común ahí está lo del área común adri escaso tejido conectivo rodea a los alveolos contiene capilares fibras elásticas ya porción respiratoria está esto chicos miren acá me faltó mencionarles esto los poros de com chicos los poros de com los poros de com sirven para la comunicación alveolar y aquí está el tamaño que le dan ¿ya? el tamaño que le dan mira acá te dan un nuevo dato de 150 a 400 millones de alveolos por pulmón ¿no? unidad anatómica funcional respiratoria eso sí chicos es un clásico nunca lo pueden olvidar ¿ya? bronquilo terminal bronquilo respiratorio alveolos ahí está este es el conducto este es el bronquilo respiratorio mira acá conducto alveolar dato conducto alveolar por acá mira este es un atrio acá al medio es un atrio acá tienes otro atrio y todo esto ¿qué es? todo esto es un saco alveolar ¿no? todo conjunto es un saco alveolar células alveolares chicos lo que les decía 40% 90% unidas con células celulares uniones oclusivas recuerden uniones oclusivas uniones estrechas secretoras cúbicas redondeadas dispersas 5-10% ah ahí está nuevo tienen abundante citoplasma tienen abundante citoplasma y tienen retículo endoplasmico rugoso y retículo endoplasmico liso ¿ya? tiene vesículas eso también bueno produce sustancia surfactante ¿ya? no sé que tanto les ayude las vesículas electrodensas y cuerpos esféricos pero bueno ahí está chicos y luego tienen acá los alveolos a ver ¿qué más han puesto? ya células de los tabiques alveolares los macrófagos alveolares ya vimos células del polvo ¿qué secretan? es un macrófago chicos secretan lisosima secretan colagenasa elastasa e hidroblasas ácidas ¿ya? son las células elásticas alveolares acuérdense presentan antígenos ¿ya? presentan antígenos hidroblastos intersticiales es el tejido conectivo es el tejido conectivo que se encuentra ya formando parte del parénquima del pulmo ¿no? colágeno elastina células endoteliales alveolares células endoteliales células endoteliales células endoteliales ya chicos estas células endoteliales tienen que ver con la barrera del aire ¿ya? hay un ratito que pasaba perdón chicos disculpen ¿ya chicos? a ver fibrosis intersticial ¿ya? cuando hay fibrosis intersticial hay un aumento ¿ya? hay un aumento ¿de qué? de estas células endoteliales alveolares ¿ya? células endoteliales alveolares endoteliales no me gusta esta palabra chicos ya es epiteliales ¿ya? epiteliales porque endotelio es netamente para los huesos sanguíneos ¿ya? acá se refiere a las células alveolares a los neumocitos de tipo 1 te están hablando de los neumocitos de tipo 1 ¿ya? y cuando hay mayor aumento de estos estamos hablando de una fibrosis intersticial ¿ya? una fibrosis intersticial chicos pleura esto si es nuevo anótenlo es el revestimiento de la cavidad toráxica superficie externa del pulmón tiene dos capas ¿no? una pleura una pleura visceral que es la que está en contacto con el parénquima y una pleura una pleura parietal que es la que recubre por fuera una capa cinco capas para respectivamente y chicos ahí acaba su clase ¿ya? ahí acaba su clase preguntas chicos aprovechen antes de preguntas ¿hay aquí ninguna pregunta chicos? todo quedó claro ¿sí? ajá todo claro ya chicos voy a dejar de grabar entonces no grabé no sí sí grabé ¿no? ay no me digas no sí puse grabar lo acabé ya bueno chicos preguntas nada todo claro bueno voy a pasarles el test de salida sí grabando sí grabando hay así gracias gracias